Bienvenidos a todos a esta segunda jornada de la Fashion Week University 2 que como saben estamos celebrando aquí en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación y Electrónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y hoy corresponde como segunda jornada a la fotografía y a la creatividad y todo lo que contiene a imagen y a sonido. Pues vamos a presentarnos todos. Ramón Grosso, coméntanos un poco. Buenas tardes a todos y gracias por venir. Soy Ramón Grosso, soy fotógrafo de aquí de Las Palmas, trabajo por mi cuenta y mi labor la desarrollo íntegramente aquí en la isla, hago muy pocas cosas fuera. Me dedico fundamentalmente a trabajar con bancos de imágenes desde hace muchos años porque es una facción de la fotografía como otra cualquiera y bueno, suelo trabajar también con empresas locales y soy de algunos diseñadores de aquí a la hora de elaborar catálogos y todo el trabajo que ellos generan. Hago también algo de fotografía social porque en fotografía no te puedes encasillar actualmente con el tema de la crisis y tienes que ir picando en muchos sitios. Y estudié fotografía hace muchos años en Cádiz, lo que hoy sería una formación profesional de segundo grado. Aunque no ejercí la fotografía como tal hasta hace unos años después de ir pasando por diversas profesiones y sitios, lo cual te enriquece un poco y tienes una capacidad de ver tanto la fotografía como todo lo demás de forma diferente. Un poco más, estoy aquí para lo que queráis y cualquier cuestión la intentaré esperar. Gracias. De extremo a extremo nos marchamos a Ilaira. Ilaira Santana, contanos un poco quién eres y así te vamos conociendo. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Pues yo llevo unos tres añitos dedicándome profesionalmente a la fotografía y también a la producción audiovisual. Tengo una pequeña empresa que se llama Artis y mis estudios vienen un poco desde el arte, las bellas artes, y he ido un poco variándonos en las nuevas tecnologías. En principio comencé con lo que es el sector de la danza y actualmente estoy un poco haciendo también fotografía de estudio, he sido alumna de Jonathan, de Domingo, o sea que creo que he tenido muy buena formación. Y ahora actualmente estoy también un poco entrando en lo que es la dirección cinematográfica, realizando cortometrajes, espotas audiovisuales y de este tipo de trabajo. Y nada, espero poder aportar. Gracias. Bueno, gracias a ti. Ahora vamos a hacer la presentación de Domingo Doreste. Domingo Doreste, ¿no? Yo hice teleco en Imagen y Sonido y todos estos años he tenido la suerte de dedicarme a producir audiovisuales y en esta última década, en estos diez últimos años, poder también hacer cine y ahora mismo pues metido en varios proyectos cinematográficos y con muchas ideas para el futuro, ¿no? Y bueno, un placer estar aquí hoy y compartir con ustedes pues todas las preguntas que quieran, ¿no? Muy bien, gracias, Domingo. Vamos con, en este caso, con Jonathan Justicia. Jonathan, adelante, coméntanos. Buenas tardes, chicos. Mirad, yo me dedico mayormente a la fotografía profesional. Me dedico al tema del retoque para otros fotógrafos. Me dedico también al tema de la formación y mayormente son esos tres campos lo que suelo trabajar más el tema del retoque. La fotografía profesional de mi público objetivo suele ser fotógrafos y suele ser mayormente empresas. Lo demás lo voy derivando a mis alumnos también para que también puedan ellos tener una continuidad y una formación a parte de la que les puedo dar yo un trabajo de campo también y mayormente es poquita cosa. Es que me gusta muy poco hablar de mí. Cuando me preguntan a qué te dedicas o cuál es el trabajo y tal, lo único que hago siempre es presentar mi portfolio con mi página web o con las seguras redes sociales y que valores sobre todo la gente el tipo de trabajo que suelo realizar. Hola, buenas tardes. Y nada, mayormente es a lo que me dedico, a fotografía profesional, el tema de retoque y formación. Formación la suelo hacer personalizada, suelo tener varios tipos de trabajo. La especialidad que estoy más ubicado es el tema de editorial, el tema de moda, belleza, que es lo que suelo trabajar más habitualmente. Pero por el resto de fotografía suelo trabajarlo, pero de una manera muy en segundo plano. Bueno, para cualquier cosita que os pueda ayudar, pues aquí estoy, os agradezco que hayáis venido y poca cosita más. Muchas gracias, Jonathan. Vamos ahora con Alvin Martín, que nos permite comentarnos un poco tu trayectoria, Alvin. Bueno, yo soy vecino de aquí, digamos, que salí de aquí, de visión industrial, del edificio de enfrente. Y cuando estaba cursando la carrera, metí en el follón de llevar el club de fotografía de esta uni, que fue donde conocí a Michael. Hicimos muchas locuras, hicimos muchas cosas. Al final acabé en fotografía, en el siglo superior de fotografía artística. Luego pasé por Madrid, en el máster de EFTI. Y ahora mismo llevo ya casi dos añitos con un pequeño estudio profesional en la isleta. Y básicamente me dedico a formación en centros cívicos, en sedes populares y a fotografía profesional. Sobre todo producto para cartelería, anuncios y muchos retratos de book personal y cosas así. También me pica mucho lo visual y he hecho pequeños anuncios, dirección de fotografía y sobre todo cositas para internet, que nos requiere mucho. Buenas tardes. Gracias por invitarme. La verdad que es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, antes de presentarme, me gustaría que esto fuera un debate donde nos contáramos las experiencias y todas las preguntas que quieran hacerlo. Yo creo que mis compañeros y yo estaremos dispuestos y encantados de responderles. Bueno, me presento, mi nombre es Laura Santana y me dedico a gestionar el contenido en internet. Seguramente habrán escuchado la figura del social media, el community manager y demás. Bueno, ese contenido es fundamentalmente visual. Es decir, donde la fotografía juega un papel muy importante. Donde una imagen vale más que mil palabras. Entonces, en esa parte de mi trabajo, la fotografía tiene un papel relevante. Y entonces, un poquito explicarles cómo monetizar ese recurso que ustedes tienen, que es la fotografía, con la figura del fotógrafo online. Y por aquí Jonathan ha comentado lo del portafolio, que es muy importante, entre otros accesorios, para meterse un poco en este mundillo. Bueno, pues, muchas gracias y ahora damos paso a amor, que es el que nos falta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecerles a todos que una tarde tan inclemente estén aquí. La verdad que les gusta. Eso demuestra que les gusta mucho. Pues, nada, yo llevo ya unos 40 años de fotógrafo. No saquen cuentas. No voy a decir cuándo nací. He pasado por todas las ramas de la fotografía, desde trabajar en agencias como corresponsal hasta tener mi propio estudio. Actualmente me dedico al marketing dedicado especialmente a la imagen, a la fotografía. Con un estudio que lamentablemente hace unos años tuvimos que mudar, por razones económicas que todos conocemos, a Suiza, donde se está un poquito mejor, pero de todos modos siempre trabajando aquí, viviendo en Canarias, que, bueno, es un lugar estupendo para vivir y para hacer fotografía también. Pues, bueno, hay muchas cosas para hablar. Creo que es muy importante que se siga realizando esta labor que hace Miquel. Ya va la tercera Fashion University. La segunda, perdón. Y, bueno, esto habla mucho de que a la gente le interesa. Ustedes están por eso aquí. Y nada más. Yo aquí lo... Sí, sí, Miquel, dime. Sí, bueno. Bueno, quería decir que esta es la segunda sesión. La hacemos vía anual. Pues, si todo va bien, vamos a intentar, o tenemos en el estudio, hacerla anualmente. Ok. Y yo creo que, para no aburrirlos más, vamos a empezar el primer tema que tenemos aquí para tratar. Vamos a hacerlo brevemente para que ustedes puedan preguntar. Es la actualidad en la fotografía de moda, ¿no? Aquí tenemos fotógrafos que pueden hablar un montón del tema acerca de la actualidad aquí. La actualidad, si quieren, yo les puedo hablar luego de la actualidad en el resto del mundo. Está trabajando en Instagram y en otros sitios. Y, pues, nada. El que quiera tomar la palabra me parece, en este caso, a Jonathan, que le gusta mucho la fotografía. Es un formador, le gusta hablar. Entonces, Jonathan, te hacemos la palabra. No te preocupes, yo te lo arreglo. Venga. Bueno, pues, el tema actual, sobre el tema de la fotografía, como estamos en moda, está... A ver, aquí en Canarias todavía considero que está un poco... Está un poco en los inicios, digamos. A nivel, por ejemplo, como podría ser más Barcelona, Madrid. Yo vengo de Barcelona. Llevo aquí tres años en la isla. Y ahora, por ejemplo, voy a marchar otra vez a Barcelona a continuar mi carrera allí, para poder un poco avanzar en el tema de la moda. Se mueve muy bien, aquí en Canarias, por el tema de todos los artistas que hay, de diseñadores y gente fuera. Se ha acabado, pero yo no me recuerdo, ¿no? Gente buena en la fotografía y en su trabajo, ¿no? Sí, está fuera de los casos. Me ha hecho un favor, así me he comido ya el caramelo, gracias. Me ha dicho antes, me voy a ir a ir a chonde, me voy a decir a propósito. Bueno, bueno, la fotografía aquí, a nivel de la... De lo que estaba comentando, a nivel de moda, está un poco casillado también. En cierta manera, falta todavía un poquito de empuje, pero sí que tiene un buen nivel. Hay muy buena gente trabajando en estos momentos en las islas, no solamente aquí en Gran Canaria, también en Tenerife. Y... Como me digo, se me ha ido el bifo. Mira, yo creo que estamos bien. Lo importante, Omar, es que vayamos interviniendo todos los artistas. Sí, 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 por eso, por eso, mira, te pregunto, ¿cómo ves a la gente? Tú formas gente. Sí, yo creo. ¿Cómo llegan a ti la gente? Con muy poca formación, ya vienen con bastante conocimiento, eso es interesante para saber. A ver, normalmente la media de los alumnos que tengo, cuento ya con más de 800, o sea, pierda ahí en estos tres años. Y la verdad es que he tenido de todo, desde niños jovencitos, con 14 años, hasta personas de 80 años, sin exagerar. Y ha habido un poco de todo. Los niveles normalmente suelen ser de media-baja, ¿vale? O de media, o sea, bajo-medio, eso suele ser el nivel de alumnos que me suelen venir a mí. Gente más de un cierto nivel, se siempre se lo piensa dos veces, porque es complicado ya cuando alcanzamos un nivel de fotografía, tanto de retoque como de iluminación, como de edición, perdón, de fotografía, iluminación y retoque, es muy complicado dar con un profesor o con un tipo de curso o taller que nos pueda aportar a nosotros esos conocimientos que quizá estamos buscando, nos faltan. Entonces, para personas que, por ejemplo, vienen de bajo nivel o con un nivel ya más intermedio, pues es lo que me suelo encontrar más aquí en la isla. ¿Cómo vienen hacia mí? Pues yo antes estaba en la escuela de... Aquí en Las Palmas estaba en una escuela de fotografía. A través de ello vinieron muchos alumnos, que de hecho por ahí tengo un par de ellos. Y suelen venir a través de las redes sociales, pueden venir a través del boca a boca, de que te conocen. Es un poco... Yo me suelo mover mucho sobre todo el tema de redes sociales, pero también, sobre todo, conocidos, centros concertados que yo voy haciendo. No solamente me voy aquí en Gran Canaria, también me voy en Marcelola bastante. Ahora este año voy a empezar también a ir a diferentes puntos de España. Y eso es en parte la formación a nivel de... A nivel de cómo vienen para aquí. La media de los alumnos que suelo tener yo es eso, es baja media. Y sí que de vez en cuando va viniendo también gente que está trabajando para editoriales de moda, gente importante y tal. Pero siempre suelen venir, como digo yo, a lo bají. Sin que se entere mucho la gente, suelen venir un poco para preguntar, pues aprender cuatro o cinco técnicas que pueden ver sobre mi trabajo o que me pueden interesar más. Y se explica las técnicas y continúan ellos, lo asimilan ellos a su flujo de trabajo. ¿Existe todavía eso de... No quiero decir que no sé? Sí, sí, sí. O sea, está... Todo eso... Bien, yo soy una persona que normalmente, ya te lo puedo decir, que es algo mía, y soy una persona que suelo explicar absolutamente todo lo que yo sé. ¿Vale? Porque no soy una persona que va explicando ciertos ediciones, o sea, ciertos pasos de ediciones y llega un punto que dice no, el secreto me lo guardo. No, yo los voy a explicar todo. Aquí, las herramientas de Photoshop y de otras herramientas, como podemos contar, como la Air o los otros programas, siempre nos... Las herramientas son las mismas. Vamos a trabajar... Aquí en la mesa podemos trabajar para llegar a un mismo resultado de 20 y 20 maneras diferentes. Utilizando las mismas herramientas más herramientas o diferentes que hacer el mismo efecto. Pero aprender ese tipo de... Digamos que es lo que nos mantiene un poco más... Esos tips, esos... Sí, eso lo suelo explicar mucho a todos mis alumnos, por lo mismo. Lo importante es la cantidad de horas que llevas encima. No las herramientas... O sea, las herramientas son buenas, aprenderlas, claro que sí. Cuanto más herramientas tengamos, mejores resultados vamos a tener y más fácil incluso lo vamos a tener. Pero llegar a... Llegar a tener un nivel tanto de edición como de fotografía e iluminación es a base de práctica. Entonces, tengo una pregunta. ¿La cámara es lo que importa o lo que importa? No, no, el fotógrafo. Yo todos los años que he trabajado he sido con Sony y la gente cuando veía fotos me dijo, oh, caramba, Nikon... Y digo, Sony. Coño, Sony. En serio, sí, Sony. Es que no pasa nada. O sea, hoy en día puedo hacer, con cualquier dispositivo puedo hacer una buena foto. Lo que pararlo yo como buenas fotos. O sea, una buena foto a nivel técnico de iluminación, composición y de retoque y tal. Con el propio dispositivo del móvil puedo sacar buenas fotos. ¿Por qué? Porque entiendo la iluminación, entiendo lo que es el retoque, entiendo más o menos lo que son los factores que compone la fotografía en general. Podemos decir que aunque ahora han proliferado los dispositivos móviles que tienen unas buenas cámaras con una buena resolución y tal, editables sin ningún tipo de problema, hay mayor cantidad de fotógrafos. Muchísima. O sea, hay un auge... ¿Es bueno para...? Sí, es bueno y es malo. Porque realmente es bueno y es malo. Que haya tantos fotógrafos también es como oferta y demanda, ¿no? Como siempre, ¿no? Pero el que haya tantos fotógrafos a los que nos dedicamos a ello 100%, pues se nos complica un poco más el tema también. Pero prevalece el talento. Prevalece el talento. Bueno, y por más que tengas una Hasselblad y si... Correcto. Yo tengo muchos alumnos que tienen mejor equipo que yo, pero indiscutiblemente. Y luego ves la fotografía y dices, en vez de haber invertido tanto en material de objetivo de 2.000 euros, habéis invertido un poquito en ti, en lo que es la formación y a raíz de ahí vas un poco progresando según pues tu trabajo y según pues lo que te vayas encontrando. Yo empecé con lo más sencillo del mundo que era una cámara normal y corriente y hoy en día estoy trabajando con equipo profesional, pero siempre lo he ido adaptando según la necesidad y según el tipo de trabajo y orientándolo hacia donde yo quiero llegar. Hoy en día quiero llegar a moda editorial y todo el rollo este pues ser el equipo que me hace falta. Y tengo que ir progresivamente ahí. Así que es cierto que el mediamar y sitios de grandes superficies pues facilitan a la gente pues a tener el cámara. antiguamente antiguamente lo que llevaba bueno, vosotros que lleváis más, yo llevo cuatro años solo en la fotografía, pero vosotros que lleváis más, que conocís analógico, antiguamente que era el fotógrafo o el señor cuando ya era una gente con una reflex era ostras, hoy en día No me gusta que el mediamar analógico pues suena viejo. Mejor que digo, fotoquímica. sí, lo dejaremos en química. Pues es eso, ahora hay mucha facilidad, por 300 euros o 200 euros tienes una reflex. Exactamente. Porque claro, no es lo mismo que mejor una cámara profesional que puede ser dos mil y pico euros pero ya empieza a... Ahí entra otro tema, recién hablabas, redes sociales. ¿Qué importancia tiene Laura en las redes sociales la imagen? Bueno, fundamentalmente como comentaba antes, una imagen vale más que mil palabras. por lo tanto, en todo lo que es las redes sociales la imagen tiene un papel importante. Entonces, todo fotógrafo que genere contenido hoy en día para redes sociales incluso, como comentaba el compañero antes, para los bancos de imágenes también es otra vía por la que puedan ustedes monetizar su trabajo. Y, de hecho, primero situarse en la web. Como comentaba el compañero Jonathan, el portafolio es muy importante. Entonces, una vez que te sitúas en la web, tener tu propio portafolio y tener tu página web. Y una vez que tienes tu página web, eso, vincularlo a las redes sociales. Y, en la importancia de las redes sociales, lo que tienes que va a ser, de ahí viene lo social, ¿no? Es como tu forma de comentarle al mundo de aquí estoy. porque lo que no se ve, no se vende. Si yo soy muy buen fotógrafo y yo tengo las cosas en mi casa y no las ve nadie, entonces, no las voy a vender. Otra cosa es que, a lo mejor, tú dices, quiero que sea un hobby para mí y me parece muy bien y muy respetable. Pero, de todas maneras, hoy en día, si lo consideramos una profesión, un trabajo, como muchos de mis compañeros, pues, en el fotógrafo, hoy un fotógrafo sin redes sociales es prácticamente, vamos, invisible. Es que, no te ve. O sea, si no estás en internet, parece que, si no estuvieras. Y hoy en día, como comentaba yo, no hace falta tener una gran cámara. Eso es una parte, por ejemplo, la fotografía es una parte de mi trabajo. Y no hace falta una gran cámara. De hecho, la foto de moda no solo se divide en la foto de moda de la modelo, irnos a hacer una editorial y demás, sino hoy en día se está demandando mucho en las tiendas online para empresas, se demanda mucho la foto de moda, lo que se conoce, bueno, ellos lo conocen, supongo, como la foto de bodegón de toda la vida, de los catálogos. Y se demanda mucho el fotógrafo para foto de bodegón. Y para eso no hace falta grandes cámaras ni irte a comprar una cámara de 2.000, 3.000 euros. De hecho, cuando, y les hablo desde mi experiencia, luego ustedes me contaban su experiencia. Y yo pensaba, voy a cobrar 200 euros y la mesa cuesta 400 euros. Digo, ¿qué hago? Yo, vamos, empezando encima la carrera y demás, decía, no puedo. ¿Y qué ocurre? Que llegan los recursos del fotógrafo y yo muchas veces se lo comento a la gente que está empezando, búsquense recursos low cost y de pagar 400 euros por una mesa, bueno, hoy en día ya me la he comprado, ¿no? Cuando uno va ya profesional, ya me la he comprado, tampoco hay que ir por la rama cutre, ¿no? Pero sí es verdad que cuando uno está empezando, te puedes montar una mesa de bodegón. Pero esto viene enlazado un poco con lo que decía Jonathan, le has puesto más énfasis a perfeccionarte con la iluminación y con la técnica, ¿verdad? Lo importante es la formación, o sea, la formación que tú tengas y luego eso, los recursos que tú tengas a mano, utilizar los recursos y las redes sociales es un recurso fundamental y, por ejemplo, el recurso es que tú controles la luz y una vez que conozcas eso, la mesa de bodegón te la puedes montar con cartulinas blancas, folios y cinta adhesiva y de ahí empezar a trabajar. Por eso que uno hace, cuando me pregunten dice, ¿qué necesito para hacer fotografía online y demás? Digo, primero, ganas y segundo, mucha constancia porque después los accesorios te los puedes buscar muy fácil. No sé que ibas a hacer la pregunta. Te los puedes buscar muy fácil y no solo eso, sino que luego, por ejemplo, para muchos si están estudiando o si tienen un trabajo ya estable y no lo quieren dejar y quieren continuar con la fotografía, pues también esta profesión a la que yo me dedico empezó por eso. O sea, es decir, yo estaba estudiando mi carrera y les cuento mi experiencia, ¿no? Un poco. Yo estaba estudiando mi carrera y necesitaba trabajar porque como todos conocemos y no es un dato que se nos queda al margen a todos, las tasas de la universidad subieron muchísimo y entonces yo dije ¿cómo? Tenía una cámara y demás, digo, ¿cómo monetizo esto? Es decir, ¿cómo me meto en un trabajo y yo quiero continuar por aquí y no quiero dejar mi carrera? Pero eso no nos cuenta hace un minuto, ¿cómo lo monetizaste? Estábamos hablando de la actualidad de la fotografía de moda, la fotografía en general y especialmente aquí en Canarias porque estamos aquí y aquí es donde desarrollamos nuestra actividad. La fotografía, todos tenemos una cámara, supongo que aquí todos tenemos una cámara, todos tenemos un móvil y todos tenemos la posibilidad de no solamente sacar fotos sino de grabar vídeo. Tengo aquí a mi lado a Domingo, de este cineasta estupendo, un realizador que yo lo he visto hacer trabajos con lo mínimo y me gustaría que nos contaras un poco cuál es también esa actualidad de la parte visual, la parte de movimiento y toda la fotografía. Bueno, muchas gracias Omar. Yo realmente dentro de lo que es la parte de fotografía me dedico a la dirección de fotografía en cine, entonces voy a hablar desde mi experiencia pero en cine. ¿Vale? Yo considero que el cine es la fotografía que nosotros vemos en el cine es el secreto de una buena película. Si una buena película nos entra por los ojos, si la apreciamos, si disfrutamos, es porque tiene una buena fotografía. ¿Vale? Por otro lado, también comentar que con respecto a la moda en el cine, el cine es un auténtico escaparate, es un generador de modas, es una referencia que va mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Cuando alguien le pregunta, bueno, ¿en qué relación tiene el cine con la moda? Hay muchísimas. Un ejemplo es la gala de los Oscars, la gala de los Goyas, que nosotros no nos queremos perder pero ya no es la propia gala sino la antesala de la gala. Es una auténtica pasarela. O sea, qué vestido llevaba la tristal, qué peinado llevaba la otra, oye, los zapatos, o sea, realmente ese tipo de galas son el mejor escaparate para mostrar moda y todo al final genera una cantidad de tendencias y una variedad de lo que es estilo de vestuario, estética, o sea, al final es un escaparate. Entonces el cine se usa como escaparate para la moda. Tenemos casos como la película Desayuno con Diamantes, ese paseo de Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, auténticas, vamos, adióticos iconos, sexuales, o como lo queramos llamar, y son personajes que muchas veces se crean más pensando en la moda que en la propia película. y comentar también que con respecto a la publicidad cinematográfica en todo lo que es el tema de la distribución, la fotografía es súper fundamental. Nosotros cuando vamos a vender una película, si nosotros vamos al cine, no sabemos qué película queremos ver, cuando llegamos el cartel que más nos llama la atención, ¡puf! disparado. Mira, esa película, a lo mejor la película no sirve para nada, pero es que, ¡puf! la fotografía del cartel, ese pasillo con la luz penumbrosa y esa magia de esa película no me la pierdo, ¿no? Y después entras y dices, mira, no tenía nada que ver el cartel con lo que yo pensaba. Entonces, una buena fotografía marca tendencia y puede canalizar las cosas hacia un lado, hacia el otro y creo que, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, comentar lo que comentaba la compañera con respecto a las redes sociales, el cine se va a acabar en la sala, dentro de unos años el cine será un producto de nuestra propia casa. Todo lo que es el engranaje del cine actualmente se va a venir abajo porque hay un gran gigante que se llama Netflix que lo va a comprar todo, además nos dejaremos de pedir ni de vivir de las subvenciones del Instituto de Arte Cinematográfica, nos dejaremos de pedir crédito, siempre estamos preocupados los cineastas de esa subvención de que nos llegue esto, nos bien llegue lo otro, todo esto se va a venir abajo dentro de muy poquito y habrá una productora, unos productores americanos que nos pondrán el dinero encima de la mesa y eso será así, eso es bueno y es malo, ya si quieren saber algo más pues comentamos, perdón que me haya pillado un poco el arco, pero es el punto de vista de la fotografía del cine, al contrario, creo que en esta primera parte lo que estamos exponiendo es que es lo que sabe cada uno para que después ustedes pregunten porque esto tiene que ser un diálogo, bueno mira, estábamos hablando de que tú has estado con un estudio, tienes un pequeño estudio, estás trabajando con ello, ¿es rentable un estudio fotográfico aquí en Canarias? Sí, bueno, mi estudio es muy pequeño, estoy en un coworking llamado Sopra de Azul en el que hay diferentes espacios, no tengo un típico estudio de calle, yo desde el principio me planteé que el estudio que había antes que trabajas en la calle donde ibas con la familia a hacer la foto de familia, donde ibas a hacer la foto de NI, ese tipo de negocio ya no existe y el que existe es que es la Andilese y me planteé un estudio privado, un estudio cerrado donde a veces me llegan clientes pero gente, todo el mundo que me viene porque ya ha contactado conmigo o me viene muy recomendado y me vienen por ejemplo muchos books personales, gente que quiere una foto interesante y quieren fotos personales, ya hoy antes tú ibas al fotógrafo del barrio y te hacías la foto, hoy no, hoy compara 50 fotógrafos que hay, buscas uno que te guste su estilo y es el que le dices mira, me han gustado tus fotos, quiero, quiero poner la foto y eso es muy importante buscar tu propio estilo y que eso lo refleje y hoy en día sobre todo se piden fotos que antes no existían os pongo un ejemplo hace un par de meses me vino un conocido y me dijo Alvin, tú me harías una sesión privada a mis padres y yo hago yo una sesión de lencería y yo me quedé en plan no tengo ningún problema y se hizo la sesión y se habló de gente super normal no gente que ha estado en el mundo de la moda no gente super normal y el hijo les regaló a los padres una sesión de lencería por la boda de plata que eso así de ese año era totalmente imposible y es lo que puede pasar otra cosa de un estudio pequeñito por ejemplo que me venga gente que acaba de cumplir 50 años y me diga quiero una sesión en la que salgo guapo salga guapa a lo que sea son fotos para esa persona porque hoy en día lo que también sabemos que ha realizado la técnica que hemos hecho el estudio hace 15 años que un estudio de fotografía era carísimo en material hoy en día gracias a las culturas chinas o al abarcamiento de los equipos de flashes que se ha abaratado al abarcamiento del equipo de iluminación hoy en día te hemos montado un estudio con un montón de modificadores y demás muchos aparatos y también se ha abaratado la enseñanza también las posibilidades y puede hacer una iluminación y unas fotos brutales que también también es verdad y esto que les dejarlo claro como dijo Jonathan cada vez más fotógrafos que esto que nos obliga esto es bueno y malo pero es bueno en el sentido que nos obliga a mejorar nos obliga a los que estamos intentando vivir a esto buscar nuestro estilo y mejorar cada vez más cada vez más yo poquito a poquito lo voy consiguiendo a mí la gente mía me dice coña Albi vista foto y antes de dar el nombre sabía que era tu vida porque más o menos he intentado buscar un estilo de iluminación que me caracterice yo hablo en facebook cuando veo una foto ya sé que es de descontación porque que lo veo y digo yo es tan nueva de él porque tiene un estilo súper característico que es buenísimo que tiene me encanta mucho ese estilo y eso buscar tu propio estilo y demás hizo todo antes de gastar mucha pasta en publicidad hoy no lo hace falta fuera sí pero para el día para boca a boca no a mí casi todo el trabajo que me diga ahora mismo es por boca a boca me digo una empresa fue una empresa de publicidad oye yo hago mucho casi todo lo que hago yo es fotografía de estudio me vine a una empresa mira que estoy haciendole la página web a esta empresa necesito que la fotografía de los productos fotografía de tal y me ha recomendado he preguntado y me ha recomendado a ti la poquita gente me dice no es que encontré tu foto no he preguntado y me han dado tu nombre y eso es importante labrarse un nombre trabajar mucho y labrarse el estilo que el estilo te identifique que el estilo vaya por delante claro por supuesto aquí en verdad quizá como mejor Laura me puede decir más en ese sentido ciertamente yo tengo mi estilo en mi página web tengo mi estilo en mi Facebook el estilo de fotos que muestro no hay un montón de fotos que no muestro que son trabajos que a lo mejor los enlaces para el trabajo lo hice yo yo hace un par de meses estuve dos meses con mi estudio de Lindo Pan porque le hice un catálogo mismo estuve dos meses con panes con dulces esas fotos son un estilo que me vino super marcado que no tiene nada que ver con mi estilo fotografía de producto pura y esas fotos no están firmadas por mí ni suele ser la gente son mías pero tuve que adoptar con ese trabajo no pasas hambre porque no, la verdad es que no entre no en absoluto porque te da una bandeja con 30 productos que si no se caduca uno se caduca y hay que hacer algo con eso si, es más en mi coworker hay joyeros hay tintores eso es super chulo para trabajar hoy en día recomendaría mucho eso más que buscar vuestro propio local compartir espacios hay un montón de espacios un montón de trabajos que son super valientes y super cómodo pedir la opinión a la gente pues esos dos meses la gente se vino bien en mi estudio la gente salía alguien está con productos con productos con dulces ya está ya hay desayuno yo el mejor trabajo que hice fue cuando hice para Heine que en ahí la pasé muy bien mira lo tenemos a Carlos Carlos estábamos hablando de la monetización del trabajo y tú estás especializado porque has trabajado y trabajas con varios sitios de stock el stock comenzó Getty creo que fue uno de los primeros si no fue el primero el primer banco de imágenes Shutterstock es usted Shutterstock y bueno es lo tuyo o sea contanos un poquito cómo comenzaste y cuál es la actualidad del share de fotos en la agencia en los bancos de imágenes pasa la fotografía actual como lo que ha dicho Albi como lo que habéis dicho todos hay un excesivo número de fotógrafos eso es bueno porque genera que que los fotógrafos nos exijamos más cada vez y y no dejes de estudiar de que sigas investigando de que sigas mejorando tu técnica pero también conlleva que que bueno que los ingresos son menores los bancos de imágenes no sé si muchos los conocéis surgieron hace unos años por por la necesidad de algunos fotógrafos de de vender de alguna manera su trabajo en muchos sitios coincide el inicio de los bancos de imágenes con con el boom de internet y y bueno y las redes sociales hicieron el resto se puede vivir de los de los bancos yo vivo de los bancos de imágenes necesitas trabajar muchísimo muchísimas horas es un trabajo a tiempo completo pero te permite ser autónomo te permite ser tú mismo desarrollar tu estilo y y hacer lo que te guste en este caso fotografía eh a los que empiezan ahora con los bancos de imágenes eh se puede llegar y tener y y vivir actualmente de eso sí es simplemente eso ser diferente ser constante ser innovador y y generar muchísimo contenido eh hay una cosa que que al principio hemos hablado de la situación me quiero salir un poco del tema del banco de imágenes eh de la situación actual de la fotografía y las fachas eh aunque sé que hay un apartado luego más específico para eso pero la introducción lo lo lleva lo podríamos comentar ahora y sobre todo la gente que se mueve en el tema de la moda más directamente eh se con la pregunta general era ¿cuál es la situación de la fashion de de la moda aquí en Canarias con relación a la fotografía? pues es muy buena es un muy buen momento para la gente que que quiere que que está estudiando fotografía y y que que quiere dedicarse a eso se ponga en el empeño ¿y por qué? si hay tantos fotógrafos y y no damos pa' tanto pues porque Canarias es una de las pocas comunidades autónomas en España que está haciendo un esfuerzo importantísimo con con la moda como es los eventos de Gran Canaria Moda Cálida y y bueno todos lo conocéis ¿no? eh es un momento bueno para para introducirse para trabajar para innovar y para ofrecer cosas diferentes a los diseñadores yo trabajo con diseñadores locales que que bueno que te piden algo diferente algo de aquí y que al igual que que han confiado en fotógrafos de aquí pues nosotros confiamos en la moda de aquí pues pues están generando eh necesidades fotográficas ¿no? luego creo que hay un punto más adelante donde vamos a ver la relación con con la fashion a nivel internacional y creo que ya después hablaremos del tema económico pero en cuanto al tema técnico y en cuanto al tema demanda pues por ahí la situación de la fashion si te mueves si trabajas y si eres diferente es bastante buena eh quería apuntar eso y como parte del debate pues bueno eh preguntas a ver si bueno antes de pasar a preguntas que imagino que ya se irán cocinando Omar sí Omar es un viejo amigo que nos conocemos hace muchos años pero me daba la impresión que no te has presentado ¿no? sí, sí, sí me he presentado me he presentado sí, sí bueno como comentaba antes he estado trabajando en Italia no, he estado trabajando en Italia he estado trabajando en Estados Unidos en Miami he trabajado para la MTV en la parte de realización y en fotografía fija he trabajado en Italia para la Cámara Nacional de la Moda de Italia eh todo relacionado con moda generalmente eh la moda como decía Domingo está muy relacionada con con la fotografía y viceversa eh inclusive él está realizando una película ahora donde el vestuario tiene que adaptarlo a una época determinada entonces no es solamente la moda la moda actual sino lo trend sino también es la moda anterior lo que lo que ha pasado en otras épocas y cuando se trabaja por ejemplo en mi imagen eh con videoclips bueno la moda puede ser cualquier cosa porque ahí puede haber desde fantasías hasta bueno hasta no sé cosas muy muy especiales y de diseñadores muy conocidos eh el punto fundamental de todo esto es que la experiencia que uno va recogiendo la va acumulando y va sacando lo bueno y va quedándose con las cosas que realmente funcionan que eso sí es importante y aparte darse cuenta de los errores yo creo que una de las eh grandes ventajas que podemos tener los seres humanos si nos damos cuenta es si estamos cometiendo un error dar marcha atrás enseguida y corregirlo ¿no? en fotografía pasa mucho a veces insistimos con algo porque creemos que está bien a pesar de que preguntamos ¿te gusta? mmm si no está mal bueno no no le está gustando el colega está diciendo que sí porque no te quiere decir mira tu foto es una porquería cuando uno uno tiene que ser crítico en eso tiene que ver lo que ha hecho y decir sinceramente ¿qué es esto? y bueno esto es un poco más de lo mismo lo estoy viendo también en internet de nuestros sitios he sacado lo he hecho porque tengo una técnica de que vi en un tutorial de youtube y eso ya está visto apuesto siempre a ser originales a que la originalidad lleva a la ganancia ser original lleva a marcar el estilo a ser una persona distinta a ser un profesional distinto a tener una marca que la marca no está en la firma la marca está en el trabajo en la iluminación en el encuadre en los efectos en el fondo en todo lo que es la fotografía en la esencia de la fotografía recién uno de los temas que siguen aquí es la creatividad y la innovación y la idea del proceso creativo esto es muy importante y creo que aquí tenemos gente que sabe muchísimo del proceso creativo en este caso JC es una persona que maneja muy pero muy bien la parte de edición fotográfica yo he visto trabajos de él que son realmente espectaculares ¿cómo se inicia un trabajo creativo? pues se inicia desde el principio desde lo que es la idea realmente la edición es lo considero que últimamente ya es lo último lo que estoy haciendo intento tener siempre un buen equipo antes de nada contar siempre con un buen equipo para llegar a cabo mi idea contar con un equipo humano de estilistas maquilladores peluqueros buenos modelos te interrumpo cuando hablas equipo no equipo fotográfico equipo humano es importante el equipo humano es súper importante para conseguir todo si lo queremos hacer todos solos nos va a costar mucho más tiempo y más trabajo que si lo hacemos todo ya de cámara como lo que intento hacer en mis últimos trabajos es hacerlo todo de cámara yo si la edición me encanta y es algo que me dedico a ello también como retocador pero es algo que lo evito por todos los medios o sea si me puedo evitar dos horas por foto porque la media que estoy editando de fotografías una fotografía por ejemplo de editorial que me pasan a mí para la Muro o alguna cosa de estas de revista una foto me puede durar cuatro horas tranquilamente pero estamos hablando de un nivel de editorial de moda entonces claro si me puedo ahorrar las cuatro horas me las puedo hacer desde cámara que se haga la fotografía con la idea de la iluminación los encuadres de luz previamente lo que hay que hacer es un como se dice la palabra esta en inglés bueno es hacer una mesa de trabajo realmente para coger exponer todas las ideas allí ¿vale? de qué tipo de sesión dónde quieres cómo quieres orientarla qué tipo de modelo te hace falta qué tipo de equipo te hace falta a nivel técnico y a nivel humano ¿vale? a nivel técnico pues tienes que contar si es para una editorial pues normalmente tienes que contar con un equipo más o menos decente para ya es simple por el simple hecho de que ya te obligan ellos a tener a entregar un resultado muy bueno el otro día por ejemplo anoche un amigo mío un fotógrafo de Barcelona me mandó un mensaje dijo oye tío que tengo que publicar para para Dark Beauty que es un magazine de belleza oscura y de internet bastante bueno y dice pero es que me están tirando atrás la foto porque quieren que se vea foto diferente claro digo pásame la amiga me lo pasas un momentito miramos y tal ¿por qué? porque la propia revista ya le está marcando un nivel ¿vale? en este caso yo se la reedite un poco le parece cómo tenía que hacerlo y ya ya he podido publicarla en retomando el tema otra vez es bueno tener siempre unas ideas claras en cuanto a la realización saber dónde queréis llegar y cómo queréis hacerlo entonces a raíz de ahí empezar a contar con un equipo humano si voy a ser una maquilladora un buen modelo lo que sea para evitar teorías de trabajo en la postproducción realmente cuando ya consigues una escenografía o sea recrear un escenario o sea a mí me encanta la fotomanipulación pero es algo que lo estoy evitando por todos los medios porque si puedo evitarme cuatro horas de postproducción pues genero un escenario o busco una buena localización o busco un interior guapo o un estudio lo que sea quiero pues que el niño les haga todo en blanco y negro y que les haga la corbata en azul y yo vale digo es que vale 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 un momento cuál es el objetivo realmente de esto porque no solamente se trata de trabajar con un buen equipo humano sino también o sea trabajar con un equipo técnico sino también estamos hablando que yo por ejemplo utilizo psicología para fotografía o sea quiero yo la fotografía cuando la veo a través del visor el encuadre todo toda la composición la luz y todo ya va visualizado a lo que estoy visualizando yo y lo que quiero que vea el espectador entonces todo va en composición y tal en caso de esta técnica claro yo le planteé este problema a la madre de esta niña a la madre de este niño y yo digo vale la corbata tiene algún significado especial me dijo no digo vale entonces para qué quieres destacar lo que es la corbata digo si en una fotografía de blanco y negro destaca solamente lo que es la corbata y suerte que es azul que no es rojo pues el rojo es un color primario que el cerebro pues procesa más rápidamente pues tintores señalizaciones y tal suele ser primero el rojo es Coca-Cola Coca-Cola pues claro yo se comenté a ella y digo vale el problema que yo veo aquí yo te lo puedo hacer pero es que no te lo voy a hacer digo porque para digo no es el trabajo que voy a hacer para eso tienes estos tres estudios más aquí que seguro que te lo hacen encantado y te lo hacen ya hasta ellos de serie digo pero ellos no es mi trabajo no es mi producto y no te voy a hacer este tipo de cosas pero aparte te explico el por qué porque si tú pones una corbata una fotografía en blanco y negro le ponen solamente algo en color tiene que ser algo muy bonito o algo muy directo o algo muy significativo por ejemplo si ponen a todos los niños en navidad después de a todos los niños en blanco negro y ponen ese gorrito de rojo de navidad pues ya tiene un contenido ya tienes algo ahí ya sabes por qué se hace pero que pongas a... o que sea obvio o que sea sutil exactamente hay técnicas que se trabajan muy bien para todo el HDR el famoso HDR y tal el HDR hay mucho abuso con el HDR igual que el efecto drama y cosas así hay muchos tutoriales yo siempre lo digo a los alumnos y a toda la gente que me pregunta todo esto son herramientas que se pueden utilizar de una mejor manera o peor manera entonces cada uno tenemos que buscar el equilibrio y más o menos buscar de cada cosa o sea yo no puedo utilizar una técnica de HDR para una fotografía de retrato de belleza es imposible utilizar eso para eso porque para mí el hecho de la HDR está aumentando mucho más el detalle la chica cuando vea la foto que la vea con todo el contraste de los poros te va a decir chacho ¿qué me estás haciendo aquí? ¿sabes? entonces claro todo esto va un poco relativo en cuanto a tipo de fotografía el tipo de retoque tipo de todo una fotografía normal te puede durar digo 10 minutos editarla como que una fotografía de moda de alto nivel te pegas 4 horas a mi nivel en eso reculpa la tía YouTube sí totalmente bueno yo creo que es una pena que cada vez está en auge y cada vez pues igual que la fotografía que hay más cada vez más fotógrafos también cada vez hay más gente que data de formación gratuita a través de YouTube y tal con mejor contenido pero contenido pero lo sabe igual que hay mejor fotógrafos yo estoy hablando con un amigo yo he estado viviendo los años en México y hablando con un amigo mexicano le digo tanto tiempo tenéis para hacer ustedes tutoriales hola amigos bienvenidos a este nuevo videotutorial hay Jalisco no te raques claro es verdad tiene una facilidad sobre todo en Sudamérica le gusta le gusta mucho le gusta enseñar exactamente pero el Jacob lo llevan también el hecho de la formación el hecho como diría yo el comercial el comercial no tiene la sangre y hablan muy bien y se venden muy bien entonces todos los propios champs para hacer esto en cuanto al retoque pues nada es esto es un poco marcar los puntos siempre y tener mucha cautela marcar su estilo como decía compañero Albi marcar el estilo de cada uno y saber sobre todo qué se está trabajando y qué herramientas estamos utilizando y para qué hay que entender muy bien para que más para el apunte para apuntar entonces ¿no? hacer un guión del trabajo siempre hace siempre un guión de trabajo es igual que cuando por ejemplo alguien que también hace fotomanipulación pues se prepara su esquema de iluminación se prepara su fondo se prepara todo llegará modelo se pone delante y hace ese esquema de iluminación todo preparado ¿para qué? para que cuadre con el fondo porque no es hacer la foto y luego hay de un fondo no hay que preparar todo eso para que las luces cuadren para que el tipo de si vas a crear una escena de cuento de hadas pues necesitas un escenario de cuento de hadas una iluminación de cuento de hadas pues coger una máquina de humo meter un poquito de humo yo qué sé preparar un poco más el estilismo algo más acorde no llegar allí y comprarte un disfraz de los chinos ponerte delante que te haga cuña o una foto y de esas así con el móvil y luego oye hazme un fotomontaje como me ha pasado a mí muchas veces en el estudio que te venía gente con un fotomontaje ¿le ponaste un fotomontaje? y yo madre mía prefiero venderte hazte yo el fotomontaje que te va a salir más barato y te va a salir más bonito ¿sabes? toda la luna quiere apuntar algo sí pues yo quería comentar pues como dice Jonathan que es verdad que ir con un guión de trabajo previo pues es muy importante pero antes incluso que eso pues si se trabaja para un cliente hay que conocer al cliente hay que conocer la finalidad porque te puede pasar pues que al final del trabajo pues vayas a hacer lo que es el retoque y te diga oye pues me has quitado este lunar pues me has quitado claro tienes un poco primero que saber lo que busca el cliente para que me ha pasado a trabajar para un actor y me dice oye es una foto para presentarme en una agencia tiene que parecer natural tengo que ser yo o todo lo contrario quiero caracterizar a este personaje que es policía o que es lo que sea y entonces quieren que lo lleves un poquito por ahí tener un poquito clara la finalidad para la que se va a utilizar la foto y lo que quiere el cliente me pasó también en una boda por ejemplo me lo ocurre muchísimo con la creatividad muchísimos planos artísticos muy bonito el vídeo se lo enseña a los novios y no sale mi familia no sale mi hermano no sale el otro al final pues tienes un poco que adaptarlo siempre al cliente por eso más vale saber primero las limitaciones y luego voy a dejar pero eso es normal eso es normal nos ha pasado a todos que hemos tenido ese dentro del proceso creativo dentro del proceso creativo aparte de crear un guión y tal está la visión que uno tiene y está contemplar también la visión que tiene el cliente ¿cómo se logra ese equilibrio? pues ese equilibrio yo te digo yo creo que es un poco a lo mejor que es sí y aprender un poco a relacionarte con el cliente lo que decía Jonathan un poquito más de psicología reunirte con él tener un poquito claro lo que vas buscando y a partir de ahí pues ya generar todo tu flujo de trabajo y dejar un poco libre la creatividad pues Laura dentro del proceso creativo pero en este caso dentro de las redes sociales más o menos ¿cuál es tu guión o tu línea de trabajo? pues ocurre prácticamente lo mismo es decir todo trabajo yo creo que necesita una planificación y una organización mi trabajo es bastante flexible es decir por suerte o por desgracia ¿no? trabajas muchísimo y tienes que ser muy constante pero a lo mejor después tienes bastantes horas libres y lo que decían de los clientes pues sí ocurre eso es decir tú trabajas para una marca y primero tienes que conocer a la marca y tienes que mantener un diálogo con el cliente y yo creo que eso es una base de todo tipo de trabajo después hablaban de una cosa muy importante que es el retoque y normalmente te piden una serie de retoques pues mira quiero en mi trabajo no se da lo de la corbata azul pero sí se da por ejemplo que tienes que presentar una serie de complementos para una página web y a lo mejor necesitan que el vestido no tenga ninguna arruga pues entonces eso es un proceso y un diálogo con el cliente que tú tienes que mantener claro con el retoque se da una una historia vamos a decir así que si te vas a dedicar a la fotografía hoy en día fotografía vídeo y diseño gráfico no están separados es decir ahora se trabaja todo junto entonces uno requiere una formación de ese tipo de cosas y por ejemplo hoy en día las cámaras ya tienen incorporado el vídeo y a lo mejor no hacerte un experto en vídeo pero sí poder grabar una toma de 30 segundos por ejemplo en el tema de internet se requiere fundamentalmente los vídeos cortos para las redes sociales un vídeo que no capta la atención de una persona en 5 segundos ya para mucha gente es un vídeo que no sirve ¿por qué? porque somos multitarea y enseguida pasamos a otra cosa entonces en publicidad eso es fundamental captar la atención de la persona después tocaron otro tema que también lo decía por ahí que es fundamental el co-working hoy en día es decir si tú sea en fotografía o en el trabajo que sea estás empezando el co-working te ayuda mucho es decir juntarte con varios amigos o a lo mejor no no están realizando la misma función que tú pero por ejemplo un fotógrafo tú no tienes mucha idea de diseño y resulta que si tienes de fotografía pues mira me junto con un amigo que conoce más de diseño gráfico montamos una empresa y emprendemos algo emprendemos un proyecto y de ahí puede salir algo bastante bueno porque al juntarte con un equipo de personas siempre está no sé si te referías al famoso brainstorming que la lluvia de ideas y demás ok pues y claro sale un montón de ideas que te pueden llevar a muy buen puerto y sinceramente es eso que no están hoy en día las disciplinas no están para nada separadas y hay un apartado de estas conferencias también que es el contenido audiovisual entonces ¿qué ocurre? que conociendo el diseño también teniendo un poco de noción de vídeo y de foto ya generas contenido audiovisual por ejemplo Domingo tú en tu trabajo como realizador y ahora que estás embarcado en un proyecto muy interesante muy bonito y que lo veremos dentro de poco obviamente no está separada la fotografía fija del dibujo y del diseño y de la parte de imagen fílmica si todo tiene que llevar como han dicho los compañeros tiene que llevar un corporativismo todo tiene que ir unido no puede ir la fotografía por un lado el vídeo por otro todo tiene que estar en consonancia y en mi caso pues también el sonido no solamente la imagen sino el sonido cuando vamos a ver una película que para mí pues es una sucesión de fotografías ¿no? al fin y al cabo si el audio es estupendo y el vídeo no vale para nada pues estamos incómodos si es al contrario pues lo mismo ¿no? tiene que tener todo una simbiosis y desde el punto de vista de la luz sobre todo ¿no? tiene que estar todo muy unificado ¿no? con respecto a la pregunta que es innovación creatividad idea simplemente apuntar una serie de cosas para reforzar cosas que se han dicho ¿no? desde mi punto de vista la idea es lo que asegura el 100% del éxito del producto final cuando nosotros tenemos una buena idea tenemos que saber también llevarla a el receptor y ahí hay que tener una una cosa muy clara y es que tenemos que saber a quién vamos a dirigir la fotografía a quién vamos a dirigir el el proyecto cinematográfico eso es tanto para fotos como para vídeos cuando se hace una fotografía por ejemplo sin nombrar ninguna marca de yogures se utiliza pues para una marca concreta los fondos verdes ya solamente con ver un fondo verde ya sabemos de qué marca se trata ¿no? podemos hacer una prueba cuando vemos tonalidades verdes de qué yogures estamos hablando actividad cuando hacemos un export y utilizamos los colores azules celestes de qué tanones entonces todo todo eso tiene una fuerza brutal o sea estamos asociando el color celeste con tanones ¿por qué? es tremendo cuando vemos una manzana mordida ¿de qué estamos hablando? de Apple yo estaba pensando en Adán y Eva pero esa es la fuerza de la fotografía el conseguir el conseguir que la gente relacione un elemento con nuestro producto ¿vale? en el cine pues pasa lo mismo además cuando nosotros utilizamos un tipo de luz un tipo de textura la asimilamos con un tipo de película el género de Hickok los amantes del cine vamos yo veo una película y digo esto es Hickok total esos esos negros esos grises ¿no? ese tempo como dicen los italianos de la película ese caminar por un pasillo todo eso nos da información sobre el género y sobre también los directores ¿no? por lo tanto cuando tenemos una idea tenemos dos dos autopistas una yo hago lo que me da la gana o sea yo tengo una idea y yo la voy a desarrollar como yo quiero que muchas veces si no nos dedicamos a esto comercialmente es un camino no lo quiero para ganar dinero y y hago lo que me da la gana pero yo creo que aquí estamos también para vivir de esto y entonces hay que pensar un poco tener un pensamiento de marketing o sea yo voy a hacer un producto y lo primero que tengo que hacer es conformar bien la idea a quien va dirigido que género que estilo y una vez tenga todo muy claro decir a quien se lo voy a presentar les voy a poner un ejemplo yo voy a hacer una película y digo tengo las productoras grandes que ya tienen telecinco tiene su propia productora de películas antena 3 tiene su propia una globo media y la otra pues a tres media digo bueno yo la película la quiero enfocar para tres media es un canal un poco menos sensacionalista le gusta la serie o la quiero para telecinco que es más sensacionalista y por ejemplo a mi lo que me gusta es bambi me encanta el género de disney digo bueno quiero hacer bambi vale pero para quienes para telecinco pues a telecinco cuando yo voy a hablar con el productor le tengo que vamos que dar un título que va vamos a a decir que si seguro entonces yo voy y le digo tengo un proyectazo tremendo ah si bambi dice pero bambi dice si pero es bambi caníbal o la cenicienta dice la cenicienta sangrienta vale o sea el que lo oye que tu ya lo has estudiado previamente porque hay que ver a quien va a ir el proyecto quien me va a recibir no Pepito Pérez y que le gusta Pepito Pérez o sea hay que llegar a saber todo lo que le gusta al cliente o sea es un trabajo de investigación brutal no es yo voy a presentarle un trabajo a Omar y yo me excluyo quien es Omar que hace Omar que le gusta Omar que que porque cuando vaya Omar me va a decir yo bambi caníbal estupendo esa es la línea que seguimos en nuestra productora y yo o bambi zombie ¿no? entonces con eso lo que quiero decir es que no se trata de tener una buena idea se trata de hacerla llegar al que queremos haremos lo que nos dé la gana que es bambi pero hay que adornarlo como es ¿vale? y por último comentar que hay que tener en cuenta que las ideas influyen mucho en los costes yo puedo hacer yo puedo hacer una secuencia en cine o hacer una muy buena fotografía y cometer muchos errores a la hora de presupuestar yo para hacer un recorrido de aquí a allá puedo ir caminando puedo ir volando puedo ir saltando y esto tiene un coste no es lo mismo ir volando porque genera un desarrollo de lo que es el vuelo que me encarece mucho el plano y entonces tengo que ajustarme a un presupuesto ¿vale? hay que soñar pero en la tierra ¿vale? tener en cuenta eso el receptor ¿a quién vamos a dirigir el producto? y la mejor manera de hacerlo según el presupuesto que tenemos un ejemplo solo ¿quién se acuerda del anuncio de Coca-Cola de hace dos años? ¿quién se acuerda de los anuncios de Pepe el de Ikea de hace 25 años? ¿se acuerdan de Pepe el de Ikea? pues yo tuve la suerte de montar los trabajos estos y de grabar y Pepe el de Ikea era la idea más sencilla que te puedes echar a la cara un spot de 20 segundos de coste por spot 200 euros el spot de Colornew 20 segundos una millonada entonces ¿se pueden hacer cosas buenas? perfectamente porque tenemos una buena idea ¿vale? no, no no bueno mira Ari seguimos con el tema de la creatividad en este caso vamos con la parte de los freelance con la parte de la creatividad me gustaría hacer un pequeño apunte yo digo lo mismo si yo llego a mi estudio y debo humo ¿vale? hay un incendio y tengo 5 minutos para coger cosas de mi estudio y salvarlas ¿qué salvo? el equipo de iluminación porque en lo que lo cojo me quemo el ordenador con todas las fotos con todos los trabajos no porque tengo un backup de hace dos días en mi casa con todo mi material las de 800 o 2.000 euros en los objetivos eso está bastante importante ¿eh? bueno las modelos en casa puede ser vale pero lo primero que yo conseguiría corriendo sería mi colección de libros de fotografía ¿vale? tengo libros rarísimos libros que consigo en Amazon que consigo en librerías de Madrid escondidísimas libros que serían ediciones 300 ejemplares de un fotógrafo checo ¿y por qué? porque para mí en creatividad antes de tu idea antes de empezar a trabajar lo que necesitas es alimentar tu mente y la mente la alimentas viendo buena fotografía ¿vale? y la buena fotografía lo siento no la dejo en Facebook ¿vale? ¿tenéis muchos amigos de fotógrafos? sí ¿veis muchas cosas chulas? sí ¿vale? seguro que tienen buena gente en Facebook pero a mí tenéis gente que no sube a mejor foto todo el día ¿verdad? veis todo el día fotos que no son no están pensadas muchas veces en cambio por ejemplo yo recomiendo mucho los libros de fotografía porque la fotografía es un libro que ha tardado meses en crearse o incluso años que cada foto de ese libro ha trabajado y trabajada y suelen ser fotos muy curradas y suelen alimentar bastante hay muchas páginas de internet por ejemplo una mymodern.net y algunas similares que tienen una edición fotográfica muy bruta significa toda la foto que ves ahí tiene una calidad yo todos los días de disco tengo una carpeta en mi Chrome que se llama foto diaria la abro y son una serie de páginas que yo sé que tienen una edición fotográfica decente y sé que voy a ver buenas fotos a lo mejor no fotos que me gusten no fotos de mi estilo pero buenas fotos ¿vale? y a partir de eso tengo una carpeta en mi escritorio que se llama referencias en esa carpeta cada vez que yo veo una foto que digo joder con esa foto y vas a carpeta y en mi carpeta referencias tiene más de 5.000 fotos está subcatalogada en plan moda desnudo lencería fantasía proyectos etcétera y yo veo una foto interesante la cojo y digo esta donde va aquí esta donde va aquí ¿y qué significa eso? que yo tengo mi propio archivo de fotos que lo digo claramente la mayoría de fotos son un joder me hubiera gustado hacerlas a mí en plan coño me hubiera gustado tener esa modelo me hubiera gustado tener esa luz pero son fotos que me han impactado y las guardo y cuando voy a hacer un proyecto o me piden nacionalizaría me piden un producto lo que sea hago esa carpeta y empiezo a ver fotos buenas y te inspiras ahí y me inspiro bueno eso en marketing se llama benchmarking si buscan la palabra benchmarking ahora en google van a encontrar que hacen una explicación el benchmarking es algo como que lo explican muy bien pero el resumen del benchmarking es tomar referencia de cosas que han hecho otros que han sido exitosas y son buenas que no está mal yo recuerdo que alguien no me gusta citar sin recordarme quiénes pero alguien decía que los grandes maestros copian los excelsos roban y es verdad uno siempre toma record de lo que está bien y no y es una técnica que ahora está totalmente vamos homologada uno puede entrar ver y copiar el estilo y después adaptarlo a su manera de trabajar no es la copia pura y dura uno no va a copiar exactamente la misma cosa de las modelos la misma iluminación pero va a tomar un poco de aquí y un poco de aquí y con una técnica de benchmarking hacer algo muy pero muy bueno ¿por qué? porque otro ya lo he hecho y ha dado un buen resultado bueno yo cuando iba a Madrid por ejemplo estudiando yo iba a base de pasta y sores de sopa y eso que tenía una beca que me pagaba bien para comer bien no todo minero me lo gastaba en bibliotecografía en las tiendas de Madrid de fotografía y me vine con más libros que ropa ¿vale? pero de todas formas aquí muchas bibliotecas tienen sección de fotografía y tú puedes mirarla y eso digo mirar el point también y demás acerca de mi gente de ser fotógrafo freelance la creatividad a mí me pasa mucho una cosa que tengo claro es que todos tenemos hoy en día una cultura fotográfica acojonante todo el mundo sepa o no de fotografía ¿por qué? porque hace 100 años ¿cuántas fotos veía una persona? las 3 del pléodico de ese día un par más de una revista y poco más 200 fotos al año como mucho ¿cuántas fotografías ve cualquiera de los otros hoy en día? ¿cuántas? ¿cuántos cientos? ¿cuántos miles? a lo tanto se tiene una cultura fotográfica innata gigantesca lo que pasa que no se nos enseña recursos para expresar eso para expresar eso para expresar las críticas de la fotografía yo por eso mismo cuando me vienen clientes sobre todo que no están en el ámbito del diseño bueno los mejores clientes realmente para mí son las empresas de diseño también son los más cabrones digamos porque son los que te dicen te dan la hoja del requerimiento de quiero tal plano lo importante está en tal encuadre en tal punto en tal tercio quiero sensación de movimiento en tal quiero primer plano tal segundo plano tal que yo cuando me traigo ese requerimiento hago un plan de joder pero luego tenemos los clientes normales que te dicen oye quiero por ejemplo un ceramista que me trae un par de productos o un joyero por ejemplo que ahora yo estoy preparando con gente que va a presentar la moda cálida y va a hacer cositas y tal bueno va a ir a presentarse y tal fotos de productos fotos de novas dicen ah dice que una foto chula pero chula pero la quiero bonita pero no muy contrastada no muy tal y le quiero unos colores así yo cuando me empiezan así les suelo cortar y me dicen mira alguna cosa aún hay tiempo ¿no? sí, sí la sesión es dentro de otras semanas muy bien quiero que durante esta semana te dediques a ver webs de moda de tus diseñadores favoritos de tus páginas lo que sea y cuando veas una foto de moda que te guste me la apartas de una carpeta ¿vale? y cuando van a hacer eso a la semana y van a andar conmigo yo tengo una carpeta de fotos de quien le gusta y yo leyéndola puedo decir vale a esta persona le gustan los contrastes fuertes lado muy quemado lado tal o le gusta el juego de colores o le gusta tal quizás es incapaz de describírmelo porque no tenía la formación pero sabe elegir lo que le gusta y por eso me lo enseña a mí una vez hace años cuando pillo el PC me di una modelo esta modelo luego llegaría ganó muchísimos premios está ahora mismo modelo internacional pero yo la conocí cuando no era cuando apenas estaba en una agencia pequeña y me trajo una carpeta así de recortes de revistas de fotos de Alper son las fotos que me han gustado siempre las he guardado desde que tengo 14 años o así las he guardado unas fotos que me gustan y yo le tengo una referencia y me quedo en la tele sabe lo que le gusta y sabe expresarlo vale esto es un ejemplo yo no te lo quiero decir que muchas veces y lo tenemos muchas veces en cultura fotográfica sabemos lo que queremos pero a la gente se le cuesta expresarlo pero finalmente a veces cuando tengo una sesión de fotos con alguien que quiere una foto pero no sabe que quiere y si hay tiempo yo creo que escojo un par de libros que tengo de retratos digo así de los mejores retratos del siglo XX los mejores no sé cuántos premios o el prefoto tal lo siento con un café en la mesa le digo mira echa un vistazo y cuando veas un estilo de foto que te guste me lo dices y me dice mira esta esta y esta digo yo vale viendo eso sé lo que tú quieres y ya pues lo adopto a mi estilo pero a mí para mí es fundamental fijarse en el trabajo de todos los demás fijarse sobre todo porque eso una buena foto no es no es la idea de oye quiero copiar o no quiero aprender de ella y quiero decir oye quiero intentar hacer algo a Steve Bell recién estaba confirmando un dato por el mes pasado Battle Records Instagram con sube por día 12 millones de fotografías al día 12 millones de fotografías nada más que Instagram y bueno tenemos que contar lo que sube Facebook y todo eso o sea que la información del bombardeo de imágenes que tenemos es bastante importante con relación a lo simplemente hace 10 años atrás no me voy mucho más atrás 10 años atrás nada más Carlos el tema de 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 la creación tú hablabas hoy que hay que buscarse su estilo tú trabajas un solo estilo o no no yo creo que la creatividad como concepto es la capacidad de generar nuevas ideas o nuevos conceptos o incluso de aquellas ideas que ya están sobre la mesa de lo que ya te ha hecho ser capaz de adaptarlo a tu forma de trabajo y sacar algo nuevo ¿no? entonces no me centro exclusivamente en un solo estilo en una sola forma de trabajar porque creo que abriéndote a muchos más eres capaz de generar un contenido más rico en en todo en la capacidad de sorprender no debe de quedarse solo en un solo estilo sino si eres capaz de dominar varios podrás coger lo mejor de cada uno y con eso crear tu propio estilo así lo veo ¿el fotógrafo de retrato puede ser el fotógrafo de paisaje? sí por supuesto no una cosa no invalida yo creo que la visión del fotógrafo es algo innato se desarrolla evidentemente pero igual que un pintor igual que un escultor igual que cualquier profesión te llega esa imagen visual y eres capaz de castarla en forma de fotografía a través de tus encuadres a través de tu estilo a través de la luz que te gusta aplicarle a la fotografía y si hoy no tienes que dar por ejemplo un pequeño consejo así para iniciar una creación ¿lo dejas en mano de cada uno o hay algunos trucos que son básicos para ayudar a la inspiración yo no sé cuando trabajo cuando hago algo de gastrofotografía que es lo que trabajo mucho últimamente miro mucho lo que se hace en el mercado como habíamos dicho el benchmarking y funciona evidentemente porque sigues una técnica y sigues una tendencia y salirte a veces de la tendencia es ser muy original pero también puede costarte dinero entonces hoy por hoy se utiliza mucho en gastrofotografía trabajar sobre superficies de madera muy gastadas luces muy naturales y bueno en el momento que te sales un poco del tema eres original pero pierdes dinero entonces tienes que mantener una tendencia tienes que mantener un estilo tratar de ser original y aunar todo eso para que te genere una forma de vida seguimos con la ronda empezamos con esta punta vamos a ver en fotografía tenemos tenemos temores tenemos retos y tenemos oportunidades brevemente a ver cuáles son los temores retos y oportunidades que empiece ya pues como temores temores venga como temores para empezar a afrontar todos los gastos que supone lo que es dedicarte a esta profesión ya solamente pagar la cuota de autónomo y todo lo demás pues se hace cuesta arriba sobre todo cuando inicias cuando no tienes una cartera amplia de clientes que te permita un flujo de ingresos a continuación pues te ves un poco en el mercado y ves pues mucha competitividad sobre todo lo que es a nivel de bueno pues personas que no están aseguradas y regalan casi el trabajo no tienen la formación y entonces bueno pues hay clientes que buscan eso que buscan lo barato y no la calidad entonces abrirte un poco camino al principio es bastante hasta que un poco te vas a conocer es un poco creando el estilo y que el cliente luego te busque a ti específicamente pues por lo que haces y el lado bueno las oportunidades las oportunidades pues primero que siempre puedes colaborar con equipo que te va a ayudar a avanzar mucho más rápido puedes darte a conocer pues como decía por los medios y la verdad que es un es una profesión que como dicen si trabajo de la fotografía nunca trabajo solamente disfruto toda la vida entonces pues quien tiene esa ilusión lo vive y merece la pena el esfuerzo José contase tu opinión estoy un poco también a favor de lo que está diciendo siempre ella en cuanto a temores pues a ver temores siendo profesional dedicándose a ello tal los temores mayormente llegar a fin de mes ese es el el mayor temor porque la fotografía es vivir de ella es complicadísimo hay como siempre digo yo mucha pantera dentro de la jungla y diferenciarte un poco destacar todo eso hay muchos temores claro que sí o sea en cuanto a a ese miedo ¿no? de querer llegar a donde quieres llegar y encontrarte de que muchas muchas trabanquetas trabanquetas se llaman aquí no es muchas sí muchos obstáculos trabanquetas es un catapelos sí muchos muchos obstáculos que te vas encontrando en tu día a día y llega un momento pues que a veces yo ya llevo cuatro años más o menos y querer tirar la toalla 20.000 veces o sea 20.000 veces pero yo también digo realmente me estoy dedicando a lo que me gusta o sea considero que mi trabajo pues estoy a gusto trabajando en lo que trabajo me gusta mi nivel y quiero llegar mucho más lejos ¿no? pero para eso pues hay un largo camino ese camino pues te trae pues miedos valorarte a ti mismo valorar tu trabajo y ver cómo va todo y sobre eso ir avanzando en cuanto a tema de retos es un poco igual que esto o sea siempre aconsejo a mis alumnos y a la gente que me lo preguntan lo mismo marcaros unas metas a corto plazo dos, tres meses y una meta siempre a cabo de un año o sea cada vez que empecéis un año yo siempre hago lo mismo me creo metas de cada tres meses trimestrales ¿para qué? para no venirme abajo si veo que esa meta de aquí a un año tarda, tarda, tarda lo que hago es metas a corto plazo cuando consigo esa meta me propongo otra meta nueva a otros tres meses y al final a cabo del año pues una a largo plazo eso en cuanto a retos siempre y en cuanto a oportunidades oportunidades hay a porroncillo realmente cada día como él decía Omar decía hay mucho auge también de fotógrafos para mí es una es un poco bueno tedioso porque generan mucho trabajo pero a precios muy low cost y a quien nos dedicamos que estamos dando de alta y toda la historia es claro no lo mismo una comunión a 30 euros que le entregas 50 fotos que tú dices no, te veo que ahora 12 o 50 puede entregarte 20 fotos y dices yo me quedo con la otra pero es un poco también es un poco la educación que tiene la gente en cuanto a la valoración de la fotografía porque por ejemplo aquí un curso de fotografía lo puedo dar a 80 euros 8 horas para abaratar un poco el coste aquí en Canarias ya que tuve que bajar un 30% de mis tarifas un 30% de Barcelona aquí pues ahí en Barcelona aquí en Botallero estoy cuadrando el doble a 160 pero ya aquí ya cuesta que la gente vaya al tema de los talleres y tal te estoy regalando prácticamente el taller o sea realmente hay falta de valoración realmente en este trabajo a nivel de vídeo a nivel de vídeo a nivel de fotografía a nivel de maquillador en general todo lo que engloba moda imagen y tal en España estamos esta profesión está muy saturada también porque hay mucho hay mucho intruso dentro de nuestra profesión y eso pues abarata también los costes se desvalora todo a mi oportunidad pues bueno como me dedico a la formación pues ya que no me puedo pelear con el enemigo pues intento un poco a menos formarlo para que ya que lo que está haciendo pues que lo haga lo mejor posible es un poco el círculo buscar de a ver ¿dónde puedo comer yo? pues bueno ya que hay tanta gente que me está quitando el trabajo pues bueno pues haré lo posible para formar a esa gente ganarme lo que ellos están ganando y al menos me pueda llevar yo algo para pagar las facturas es un poco el círculo este vicioso que hay hoy en día hombre como decía recién domingo esto se trata también de aplicar un poco el marketing a lo que uno hace claro y tratar de sacar de lo bueno que tiene potenciarlo y las carencias que uno tiene tratar de minimizarlas o que no te salgan nada yo lo que tengo claro es que yo tengo un producto que es el producto que yo intento generar y sobre ese producto ni voy a bajar precios ni voy a bajar condiciones ni nada ese es mi producto ese es mi trabajo y eso es a lo que yo me dedico si lo quieres aquí está si no lo quieres hay 20.000 fotógrafos que pueden darte otros productos o mismo un producto similar a otro tipo de precios eso ya lo dejo al libro pero lo que sí que intento es valorar mi trabajo valorar todo el esfuerzo todo lo que yo he estado haciendo en estos años y crear ese producto que es lo que cada uno tiene que crear un producto nuestro propio original y a raíz de ahí tirar por ejemplo ahora estoy empezando con los cursos de Instagram ¿por qué? porque hay un auge brutal de Instagram pues arti haciendo pues formación de tres solitas de este tipo así para formar a lo mejor hacer una sesión de fotografía de moda de retrato pero lo haces con fotografía de móvil y luego lo editas con Instagram y luego lo publicas con Instagram no te olvides que Instagram hoy lo utilizan las empresas de gran empresa lo utilizan como medio de promoción como medio de venta como medio de marketing por ejemplo una cosita en Facebook para publicar talleres para publicar redes, cosas y tal va muy bien pero Facebook ahora mismo es un saca dinero también o sea si quieres llegar a tantas personas hay que pagar hay que pagar pero es que Instagram va a utilizar esta misma plataforma en breve por lo que tengo entendido son de la misma empresa va a utilizar la misma plataforma para el tema de stream entonces ¿qué pasa? que Facebook ha pegado un bajón bastante considerable en el nivel de promoción de tal Instagram por mi propia experiencia está pillando cada vez más auge en tema este pero es claro te tienes que ir un poco adaptando a las situaciones y un poco adaptando al día a día lo que vas encontrando también pero eso sobre todo es el día a día lo que te vas encontrando Laura que es community manager y también fotógrafo bueno ahí lo mismo ¿cuáles son los temores los retos y las oportunidades dentro del ambiente de las comunicaciones sociales? cuando uno empieza ¿no? el mayor temor es Hacienda o sea es el mayor temor pero una vez superada esa barrera ¿no? de ya sabes gestionar tus papeles lo tienes todo regla y demás el mayor temor es la inseguridad es decir estás en un trabajo que estás emprendiendo entonces estás continuamente creando intentando obtener nuevos clientes y demás y luego eso te conlleva al reto ¿no? después cada día es un reto es decir desde que te levantas y te tomas el primer café tienes que estar pensando en a ver y cómo y qué voy a llevar a esta reunión y qué voy a hacer y qué nuevas propuestas tengo porque es decir no sé en el caso de los compañeros pero en mi caso tengo que trabajar al ritmo de internet y entonces hay un tráfico muy rápido y hay muchas influencias muchas cosas nuevas y entonces uno de los grandes retos también es la formación es decir continuamente tienes que estar leyendo informándote viendo las cosas nuevas que hay es decir porque son herramientas que al final tienes que aplicar a tu trabajo y por último pues oportunidades pues todas es decir hoy vivimos en un mundo prácticamente globalizado que tenemos al alcance de nuestra mano unas herramientas de comunicación increíbles para potenciar nuestro trabajo para hacer incluso publicidad no solo para trabajar para otras empresas sino tú como profesional también darte publicidad y la verdad que tenemos unas oportunidades increíbles y hoy en día sobre todo no solo los jóvenes sino mucha gente también mayor que se ha quedado a los 30 o 40 años en paro ha visto una vía en internet increíble para volver al mercado laboral y la verdad que yo creo que si tienes constancia y seguridad lo que hace es oportunidades todas dicho esto y se duele la palabra que me gusta pues domingo lo mismo pasa en el ambiente audiovisual hay temores hay retos hay oportunidades por supuesto como decía Jonathan mi consejo es que las metas nos las queremos a corto plazo eso es muy importante y el principal temor que tenemos que tener es a nosotros mismos ¿no? cuando nos levantamos por la mañana el no hay que quitárselo de la cabeza tenemos dos opciones o elegir sí o elegir no porque voy a elegir no o sea me voy al otro 50% comentar también que con respecto al intrusismo que comentaba Jonathan es un tema que no podemos arreglar pero lo que sí tengo yo muy claro después de 25 años en este medio es que el intrusismo tiene un mercado el intrusismo entra en una serie de mercados ese mercado de las bolas el mercado de las comuniones el mercado bajo le llamo yo pero está claro que si te piden hacer un sport para la casa mercedes no puedes decir yo no puedo hacer una factura y lo bueno cuesta dinero no hay nada que sea barato y sea bueno está claro yo cuando quiero un sport o quiero me ha venido algún cliente quiero grabar un concierto digo bueno pero como que como que dice y se va es que vi un concierto de Bipal ah y y cuánto me puede costar yo mejor no te lo digo porque te deprimes ¿no? eso se puede hacer con 5 cámaras sí pero no es el concepto de Bipal el concepto de Bipal tiene 22 cámaras en todas las posiciones habidas y por haber está grabado en un formato 4K o Full HD y y no puede ser todo lo que es bueno es por algo ¿vale? si no pues sería esto Hollywood ¿no? y por otro lado pues comentar que con respecto a dar pues un un mensaje una cosa positiva yo lo que aconsejo también es que cuando ustedes como fotógrafos o como productores como community manager quieran ofrecer un producto eh yo suelo generar expectativas o sea la información es muy válida muy importante eh la información es dinero y está claro que las mayores compañías que existen en el mundo son grandes compañías porque tienen información entonces esa información hay que saberla manejar y yo en mi caso la manejo creando expectativas la voy dosificando y hay un ejemplo como Benetton no sé si se acuerdan de unas campañas Benetton es una empresa muy singular porque utilizan también un poco el tema social pero no sé si recuerdan a lo mejor ponen ellos un lo que es una pantalla blanca un fondo blanco y ponen dos caballos populando para llamar la atención entonces dice uno bueno y esto buscando lo primero que hace uno es cuando vea una pantalla blanca y dos caballos populando es y de quién es esto vale al siguiente día dos leones populando oye esto que es elio rodríguez de la fuente o y va generando esa ansia y ya eso se te queda grabado porque es que no duermes y quién estará poniendo eso y es que le tienen que estar forrados porque es que no ponen ni la marca de la empresa bueno al mes cuando ponen el logo X vamos se te queda grabado como cuando sellan las vacas cuando te pone a fuego o sea el logo de Benetton en este caso se te mete por los ojos y se te impregna entonces utilizar este tipo de de campaña poner una foto buena y con un estilo y oye todo el mundo habla de esa foto y quién hizo la foto y quién hizo la foto y al final pones la foto con tu nombre y es un material bueno y bueno es una idea para que tengan en cuenta que se puede llegar lejos pero hay que dosificar ya la información con el tema contigo estamos con el tema del estudio y la misma pregunta o sea los temores las oportunidades que hay teniendo un estudio y concretamente aquí ¿no? en Canarias sí lógicamente temores a ver temores cuando tienes un estudio lógicamente tienes unos costes que no tiene alguien que no tiene estudio que trabaja mejor en casa por ejemplo que es alquiler del espacio alquiler de material de iluminación precisamente cuando estuve en Madrid que estuvieron trabajando allá hay una vertiente que cada vez más común que es que la gente ya no tiene estudios los que tienen estudios se están quitando de encima están dedicando a alquilar tú necesitas una sesión de fotos pues alquilas el estudio y haces y haces el trabajo para ese día de alquiler y punto eso eso todo a mí ahora mismo si me llega una y esas fotos muchas veces no las enseño yo tengo proyectos de fotos que van años y al final de estos al final de este año intento hacer una exposición de un proyecto de dispositivo pero quería mi propio estudio ¿vale? temores para el alquiler para el material ciertamente hay tipo de material que si me hace falta lo alquilo grandes iluminaciones antes tendrías a comprarlo un guión no hace falta por ejemplo a veces a jugar una sesión de fotos y quieren hacer un fácil film por ejemplo en una sesión de fotos llamo a un compañero de vídeo y pillamos un par de HMI o un par de fresnel para reforzar un poco de iluminación aunque la verdad es que me pido un par de focos LED que son maravillosos para hacer un poco para tener un poco de luz contigua y intentar ofertar un poco hombre me han hecho un poco de oportunidades por ejemplo ahora mismo hay muchísimas oportunidades como dije antes ahora hay mercado fotográfico que antes no existía y cada vez hay más la gente cada vez más tan educada fotográficamente quiere más fotos más quiere buenas fotos la gente ya por fin empieza a separar un poco la foto mala de la foto buena como ya vienen muchas fotos buenas y dicen coño hace 20 años tú cogías revistas que no voy a decir los nombres pero ya sabemos de todo tipo revistas nacionales y tal y había cada foto publicada y decías tú joder en cambio hoy en día el libro ha subido muchísimo por la propia competencia entonces la gente pide fotos mejor y tendo a menos un estudio yo me abarato costes me abarato tal intento usar esas oportunidades problema también un poquito hablando del del intrusismo sinceramente yo el intrusismo lo veo de dos formas por un lado la gente que cobra mal cobra yo voy a decir mi consejo por favor oculta la fotografía perfecto quiere hacer fotos gratis cojonudo practicar practicar material hoy en día cuánto cuesta hacer una foto hoy en día baratísimo céntimos de gasto de energía de gasto tal tenéis ya la foto tenéis ya la cámara tenéis ya el objetivo usarlo hacer fotos pero por favor pensadlo dos veces antes de cobrar pero cuando estéis cobrando entráis en una responsabilidad con el cliente yo cuando empecé a cobrar se ponen los huevos por aquí ahora mismo ya en piso le hago la foto al cliente y sé que alguno se me va a quejar usted va a tener que devolver el dinero por muchas que no te gusta el trabajo te devuelvo el dinero me quito el problema pero al principio yo jugo aquí por Dios editando las fotos horas y horas porque decía me va a dar dinero me va a pagar por mi trabajo intentaba cobrar bien y a mí cuando me dicen alguien no estoy en la comunión y la cobro 50 euros me quedo así pensaron solo en el gasto en material y tal que no compensa oye yo quiero hacer comuniones quiero probar ese tipo de fotografía perfecta anda pues no la cobres practica cuando tengas dominio que sepas que vas a poder sacar ese 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 momento cuando se condena que ya tienes cierta cierto nivel empieza a cobrar no pasa nada para hacer cosas gratis a mí típico me envía un presupuesto oye alguien tal foto tal mira que al final me lo van a hacer tal a mí no me lo hace gratis chapo perfecto te lo va a hacer cualquier maticar a mí hace tipo una novia pues yo bodas hago un poquito la verdad odio las iglesias pero me gusta mucho lo que es preboda postboda la verdad es que eso me gusta mucho y me viene una novia y me dice no es que al final no porque un fotógrafo de otra isla me ha dicho que con que le pague el viaje me hace las fotos porque quiere aumentar su currículum con fotos en otras islas y tal yo me enfadé bueno pues es lo que hay porque la gente como dice la gente ahí con tus compañeros la gente la gente ¿qué versión usasteis? ¿qué versión usasteis? la gente de esta nueva intrusismo sí pero pantera algo así bueno y tal realmente para mí dentro de eso hay un fenómeno curioso que es la pasión hay gente apasionada intenta meterse y eso la parte buena hay que darse que cada vez hay más pasión cada vez va a subir más pero también eso también hay mucho caradura que va a querer siempre piensa aunque eso pasaba antes sobre todo el tema de fotos de boda la gente esta que decía yo tengo mi currículum esta semana pero el fin de semana me dedico a hacer fotos me he comprado una cámara muy grande de hombro me voy a la boda a hacer vídeo claro no había competencia la gente solo quería un vídeo mejor me llevo dos veces en su vídeo y ya está pueden decir competencia ¿vale? entonces resumiendo simplemente con el tema del estudio hay riesgos por supuesto mi consejo al principio no gastéis mucho dinero en serio alquilar tener lo mínimo para trabajar un poquito dos pies dos frases pequeños una ventana un paraguas con eso tenéis un montón de cosas y si sale un trabajo grande alquilarlo por no mucho dinero podéis alquilar un equipo de fotografía de sentillo con un asistente que sabe usarlo y perfecto y con el cliente vas a quedar como Dios y decís oye Alvin y eso el cliente lo paga sí se lo pone en el presupuesto es más tú le haces un presupuesto a un cliente y le dices tanto a mi trabajo y tanto por el equipo y ya está lógicamente el cliente si le pones mucho por el equipo no le puedes decir oye me he tenido que comprar este equipo de inversión de mil euros entonces decir oye ¿pero qué quieres comprar un equipo a mi costa? pero tú dices oye no 250 euros el alquiler del equipo y dices vale me parece aceptable otra cosa que tú te harías comprar un equipo aprovechando te harías comprar un equipo los 50 euros lo paga a ti mismo también pasa ¿vale? lo importante es eso hacer fotos y aprovechar pues yo llegué a la conclusión una vez de que los fotógrafos tenemos muchos amigos y al final no tenemos ninguno porque te dicen oye mira que es mi cumpleaños no te piensas mi cumpleaños y que guay me invité a mi cumpleaños y dos horas antes dicen oye ¿te traes la cámara? ya sí la llevo bueno Carlos con respecto a las oportunidades que hay y muy me parece bien es que el tamaño no importa con respecto al tema de las oportunidades que hay en el share de fotos en poder compartir fotos a través de los bancos por ejemplo aquí a lo mejor hay alguien que está interesado y que quiere mañana comenzar ¿cuál es la forma? ¿cuál es el camino para poder lograrlo? bueno los bancos de imágenes están todos en internet y simplemente meterte en las páginas y afiliarte a esas páginas cumplir una serie de requisitos técnicos y de calidad y empezar a trabajar una vez que te aprueben esas primeras fotos empezar a trabajar definir cuál es tu estilo con qué te sientes más cómodo y como todo en fotografía en todo innovar estudiar trabajar y trabajar y subir fotos y hacerte un portfolio de calidad que la gente vaya a buscar tus referencias ¿hay alguna que sea más fiable? ¿hay otras que pagan mejor? ¿algunas que son temáticas? hay de todo no se ha globalizado mucho el tema de los bancos de imágenes hace unos años sí es verdad que eran más temáticas había páginas más dedicadas al estocaje de noticias como podía ser Getty o podía ser Alami o Corby y otras más dedicadas al lado comercial como Shooterstock está en Fotoria hoy por hoy todas aceptan todos aceptan vídeos aceptan también música o sea el contenido se está globalizando por eso no hay que tener miedo a las oportunidades las oportunidades están ahí es cuestión de estudiar de innovar y de no dejarse nunca atrás y bueno lo que decíamos es cuestión de empezar de subir fotos y de ver si eres capaz de mantener un ritmo de subidas y y de estar al día es un trabajo más obviamente para ganar hay que mantener un ritmo de tu trabajo te lo tienes que plantear como una jornada de 8 o 10 horas a las que le quieras dedicar y ver lo que se está haciendo y sobre esa base que se está haciendo y lo que están demandando de contenido adaptar a tu forma de trabajo y y hacerlo simplemente por lo que hablabas antes podemos decir que es una forma de de ganar dinero es una profesión es fotografía hace unos años se hablaba muy mal del estocaje y a mí no me gustó empezar en estocaje creo que era una forma de en parte de prostituir la fotografía como he dicho malamente ¿por qué? porque se paga poco por una fotografía en cambio la globalización hace que ese poco que te paguen por una fotografía para un determinado uso se puede generar muchas veces es decir yo puedo vender hoy una foto por un dólar pero esa misma foto la voy a seguir vendiendo durante 3-4 años que tenga de vigencia por las características que tenga y venderla 5.000 veces que es lo normal entonces me da igual vender una sesión de foto para mismo como le pasó a Albi por lo que sea 700 euros 1000 euros el trabajo que se genere o vender 700 fotos de un euro el caso es poder trabajar y adaptarse al mercado yo no puedo luchar contra el corte inglés ni contra los chinos de todo a 100 hay que adaptarte buscar tu nicho y trabajar si lo recuerdas ¿cuántas fotos tiene en su vida en torno a 8.000 en bancos de imágenes? muy bien pues bueno llegó el momento de las preguntas ¿verdad? si no bueno aquí tienen un panel que supongo que debe haber unos 300 años de experiencia aquí arriba ¿no? más o menos no quiero sacar cálculos porque si no vamos a dejar aquí patente cosas que nos interesan pero las preguntas que quieran hacer se responderán con mucho gusto por hacer el panel sí hola te vi que tenías una academia de fotografía que tenías de alumnos y demás y quería preguntarte si te has planteado el hacer un grupito o ir sesiones con gente o en discapacidad sí incluso con niños también o sea con gente empezaba por ejemplo esto de Instagram empiezo ahora por ejemplo con niños a partir de 12 años para que también o sea siempre es de todo busca al igual que con discapacidad pues con una edad muy muy temprana ¿vale? porque tampoco hay nada de eso en el mercado o sea es muy complicado también por ejemplo tuve que hacer un calendario hace dos años para APA de Sur ¿vale? que es un centro que está en el sur que es para este tipo de personas y tuve que hacer un calendario con 12 personas era muy complicado realmente hacer ese tipo de cosas porque en muchos casos no son conscientes de lo que están haciendo entonces para personas que es que es un tema muy complicado pero como tú dices que trabajabas con la psicología digo sí 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 claro intenta siempre adaptar un poco a lo que cliente o tipo de persona pues intenta aprender o quiere aprender pero sí que sobre todo en ese campo es muy complicado es complicado porque tienes que tendrías que tener previamente una entrevista con él más o menos para o con este tipo de público para ir juntando este tipo de de personas con este tipo de discapacidad que más o menos se mantenga en un mismo nivel de conocimiento de saber lo que están entendiendo saber manejarlo es que es complicado esa pregunta y otra palabra Laura para la protección en la red de las imágenes hoy en día cómo está eso de la protección de las imágenes bueno el tema de los derechos de imagen es un poquito complicado es depende de donde tú te vayas a meter por ejemplo en mi caso cuando yo saco una fotografía te voy a hablar de mi experiencia porque eso si te vas a dedicar a la fotografía y quieres ponerla en derechos de autor pues principalmente buscate un abogado que te informe bien sobre esos temas pero yo te voy a hablar de mi experiencia con este tema yo normalmente trabajo para las empresas directamente entonces gestiono el contenido para las empresas y yo cedo los derechos a esa empresa es decir la foto de un fotógrafo nunca verdaderamente deja de ser tuya en realidad muchos lo sabrán nunca pues por mucho que tú la cuelgues en algún lado la cedas una revista y demás esa foto nunca deja de ser del fotógrafo pero ya te digo en mi caso en la experiencia yo siempre comentaba digo una vez que yo realizo un trabajo para una empresa y ya me ha pagado por ese trabajo digo todos los derechos de la fotografía digo obviamente hay unos parámetros es decir no 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 tocar la fotografía de ninguna manera es decir la fotografía tal cual yo te la di pues si tú la quieres publicar en un periódico en una revista para internet para una red social en tu página web y demás pues yo soy de las que pienso que sea de todo lo que he hecho disculpa te voy a contar algo yo ahí recomendaría siempre utilizar Creative Commons como una como la base en Creative Commons puedes asegurar tu trabajo y ponerle de qué manera se puede compartir si de pago si está permitido si es público si no es público vamos es la forma más económica de poder proteger la autoría de la fotografía luego hay otras que son un poco más complejas que es el trato directo cuando haces un cuando haces un contrato donde dejas especificado qué se puede hacer con tu fotografía en determinado momento si se puede ceder si se puede compartir si se puede modificar o no pero que una vez que salen una foto no tengan miedo a que alguien se las pueda copiar y además si se las copian considero un halago porque como decía los fotógrafos que son verdaderamente buenos tú ves la fotografía y ya sabes de quiénes entonces por ejemplo yo en mi caso hago el trabajo termino de hacer el trabajo y ya está y cedo los derechos y no hay ningún problema gracias y la última pregunta que yo lo quiero que muestre todo el tiempo para Domingo si desaparece el cine ¿cuál es el papel de los actores? ¿cómo perdón? si desaparece el cine el papel de los actores ¿cuál es el cine? el cine no desaparecerá nunca mientras podamos soñar el cine es una forma de vida en sí mismo decir que desaparece el cine es como borrarnos a nosotros siempre habrá gente que haga películas habrá muchísimo más porque tenemos los móviles y aprovecho la oportunidad para decir alto y claro que no se hagan tomas con móvil en vertical porque no sirven para nada es que no me canso de decirlo o sea cuando yo veo a alguien voy al colegio de mis hijas y todo el mundo con el móvil en vertical yo me tengo que salir por deformación profesional porque es que la gente ve que hay rayas negras dos franjas negras o sea un tercio de la pantalla es operativo porque el resto no sirve para nada o sea el móvil se pone en horizontal porque las pantallas son horizontales vale o sea no me graben vídeo con los móviles verticales entonces lo que te comentaba el cine antes me refería a que puede desaparecer de las salas lo mismo que se ha tenido que reconvertir todo antes estaba el cine red el cine capitol que es lo que ha hecho desaparecer ese tipo de industria los centros comerciales yo voy a un centro comercial y voy al cine me tomo algo al lado y antes no aquí íbamos al cine y no teníamos esa oferta entonces a lo que me refería era que tal y como conseguíamos el cine antes pues ahora ha cambiado pero ahora lo que tenemos ahora en los centros comerciales tenemos otras oportunidades de ver cine sin tener que ir a pagar físicamente en un sitio veo las películas mucho más cómodas en mi casa y me cuestan mucho más baratas otra cosa es que a mí me gusta ir al cine porque así con el morbo de las roscas y escuchar las roscas detrás y las papas eso me da un morbo tremendo al final nos gusta ir al cine porque nos compramos las roscas y todo eso crea una película paralela y entonces bueno cada uno pues tiene su gusto pero de lo que yo quería hablar era un poco de que para los productores los realizadores el cine va a cambiar en el aspecto de que vamos a tener nuevas oportunidades y va a ser más accesible con esa nueva entrada de Netflix como comentaba antes y plataformas que nos permiten costear una producción mucho más fácilmente que ahora ahora por ejemplo a mí me dicen el domingo hay unas ayudas te dicen sí pero léete todos los requisitos no puedes ser autónomo tienes que tener pues una previsión muy 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 bien calculada y te damos el 20% del coste total sí pero cuando dentro de 5 años que la película la quiero hacer ahora entonces al final yo tengo amigos que han pedido un préstamo al banco con un aval del BOE que después les cuento un chiste muy bueno sobre todo dedicado a los fotógrafos porque hay un amigo mío que dice siempre trabajas menos que el fotógrafo del BOE y entonces ahora mismo están esos compañeros vamos endeudados hasta la médula porque les prometieron una subvención y hay un cambio de gobierno otra política y todo lo que se prometió pues se anula y están pagando a un banco ayudas y no tienen películas ninguna entonces es un cambio de modelo que creo que a nosotros nos va a ayudar a lo que se refería en su momento Domingo es que lo que cambian son los soportes actores va a haber siempre realizadores también las cámaras se mejorarán va a haber iluminadores todo lo que pasa es que el formato es distinto ahora lo ves en tu tablet y lo ves en Netflix y si hay que si obviamente eso ha causado que cerraran salas que gente queda sin trabajo es evidente pero la tecnología no se puede detener pasa lo mismo con la música hoy en la música tenemos a los famosos productores independientes la música indie hay muchos grupos que salen de la nada y aparecen y desaparecen y otros si se hacen famosos pero por qué porque el streaming musical ha cambiado totalmente ya no vas a comprar un CD de música ahora o lo escuchas o lo descargas por pirata o si no lo descargas a través de una plataforma como Amazon o lo escuchas a través de Spotify entonces cambian los soportes la esencia sigue siendo la misma no va a cambiar el actor va a seguir siendo actor el músico va a seguir siendo músico pero el soporte es distinto ahora que después eso a través de una estrategia de marketing sea comercializable y sea rentable para el actor o para el músico es otro tema porque eso depende de las multinacionales que siguen las mayors siguen siendo mayors han sufrido un golpe pero se están recuperando o sea que van a tener el control otra vez lo que pasa es que si es cierto por ejemplo la aparición de una plataforma como Netflix que es una vendedora de streaming y que lo que hace es colocar en cada país unos servidores muy potentes para que tú puedas ver a través de un dispositivo móvil que el dispositivo móvil se ha convertido prácticamente en la estrella de la difusión de todo lo que es audiovisual ha hecho así que cambie también la modalidad de vender entonces ahora una plataforma como Netflix es muy importante y yo creo que surgirán otras similares como surgió en su momento el tema de Spotify Spotify a pesar de que el día de hoy no sigue siendo rentable sigue siendo popular y lo seguirá siendo y Netflix pasa lo mismo Netflix va a empezar a ser rentable entre unos años de momento no es rentable ¿por ahí? ¿ninguna? silencio dime dime buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes mi nombre es Guillermo y más que una pregunta es una reflexión en varias ocasiones se ha nombrado pues así de refilón en el asunto de digamos la democratización de la fotografía con la venida de internet y todo esto ¿no? en otros en otros ámbitos he escuchado también lo de que hay demasiadas imágenes de que hay que reinterpretar imágenes que ya existen o sea lo que quiero decir con esto es que persiste esa idea de que hay mucho y que no se puede hacer la cosa porque ya hay de todo pero si lo miramos bien creo que hay demasiado pero bastante mal ¿no? o sea incluso se ve en exposiciones de fotografía que hay deja mucho que desear muchas veces ¿no? hombre yo he ido a sitios donde me han invitado para tal y sinceramente si tú ves y dices si no está mal pero hay mucho y siempre ha habido mucho lo que pasa es que ahora a lo mejor siempre hubo la misma cantidad lo que pasa es que ahora hay más exposición internet lo que te provoca es una exposición tú de tu casa entras en google la haces así y tienes un montón de información en un momento en tu casa en tu salón antes tenías que salir recorrer y ver o te tenían que invitar entonces la información a lo mejor siempre hubo la misma cantidad de imágenes los fotógrafos tenían miles de fotos los que pintaban tenían miles de cuadros pero claro no llegaban tan rápido a ti hoy llegan a una velocidad que esa velocidad hace que puedas inclusive ser mucho más selectivo porque puedes ver que te gusta y que no te gusta antes a lo mejor te llegaba una invitación para una exposición de cuadros de Kandinsky y tú decías que bueno y que te gustaba tal pero te llegaba también a lo mejor mucho más tarde la de un chico que recién empezaba a pintar y no le prestabas atención hoy comparas en las dos invitaciones y se ve las imágenes en los dos y tienes uno al lado de la otra y a lo mejor te gusta más el de tu amigo que el de Kandinsky es una cuestión de información vivimos en una sociedad excesivamente informada por suerte hay gente que se asusta por esto pero digo por suerte a veces criticamos al whatsapp criticamos a las redes sociales pero tenemos que ver el lado bueno nos ha ayudado a veces mucha gente dice esto no nos interconecta esto nos hace más impersonal yo creo que es todo lo contrario si se usa adecuadamente esa información te viene bien esa información de poder tener un montón de imágenes en tu ordenador y poder decidir qué te gusta y qué no te gusta es mucho más positiva que hace 20 años atrás por lo menos lo veo yo así no sé mis compañeros opinen compañeros tampoco seamos derrotistas así como hay gente mala hay gente muy buena y hoy en día a lo mejor uno tenía que esperar unos años para ver un gran fotógrafo que se formara y demás y hoy te encuentras a chicos que se empapan de esa cultura no solo a través de internet sino a través de los libros que los tienen en PDF y demás como comentaba el compañero que tienen mucho acceso a la información y a lo mejor te puedes encontrar un chaval de 17 años que es muy bueno un muy buen fotógrafo y eso la gente se fija y entonces hoy en día como tiene su portafolio en internet y demás pues tiene una posibilidad increíble y yo no creo que que se le pueda llamar a alguien que se quiere meter o un intruso no, no es una persona que está buscando sus posibilidades y si es bueno ¿por qué no la patinar? yo en este aspecto diría que si yo voy a la casa oficial del Real Madrid o del Barça y me compro las zapatillas originales de Cristiano Ronaldo o la camiseta original de Messi no me puedo ir al presidente de Real Madrid o del Barça y decirle oiga ¿qué le cobra Messi? ¿qué le cobra Cristiano Ronaldo? mire aquí me tiene que yo le cobro pues no y es lo que no ocurre a nosotros cuando tenemos una fotografía y vamos a un sitio y mire que tengo un montón de fotografías buenísimas tal se la dejo a buen precio y la respuesta es no, muchas gracias ya me sobran fotos ¿no? la calidad no está en el hábito sino en la capacidad de innovar en la capacidad de competir y el que tiene talento el que tiene capacidad tengo la impresión de que ese se podrá medir a precio de oro si su capacidad si su talento es de oro y para conseguir un talento de oro en mi opinión solamente hay un secreto que es trabajar, trabajar, trabajar y desde al cubo no sé si y hacer muchas fotografías o sea es de más cuando uno más fotografías hace más conclusiones saca ¿no? uno puede sacar más conclusiones de acerca de su estilo de cómo mejorarlo de cómo trabajar la luz pero es como decía JC por ejemplo hace un tiempo atrás me dice a mí yo controlo el Photoshop desde el Photoshop el beta el primero que sacaron hace muchísimos años no era ni el uno era el beta y claro siempre estuve trabajando con toda la suite Adobe y con el Photoshop y con el Premiere con el After Effects con todos estos programas y me decía mira ¿me puedes enseñar Photoshop? le digo no no te puedo enseñar Photoshop porque para enseñar Photoshop tendrías que haberte sentado junto a mí casi 20 años trabajando este programa te puedo dar unas claves mínimas para que saques adelante esto que estás haciendo pero enseñarte Photoshop es imposible tienes que hacer un curso tienes que instruirte y capacitarte en lo que es Photoshop como una herramienta de trabajo profesional con un profesional que te lo enseñe yo así de oído así en el momento no te lo puedo hacer te puedo dar un tip o puedes encontrarlo también como decíamos antes en YouTube pero no no se puede enseñar eso de la noche a la mañana lo que sí es algo que es innato es la capacidad del fotógrafo la fotografía se aprende pero también se nace con ese con ese pequeño instinto de ver las cosas de otro punto de vista de poder manejar la luz de controlar la luz y después con el estudio con la formación uno logra perfeccionar todo eso y cuando ve el resultado dice la verdad que soy bueno pero es más constancia que otra cosa que inspiración es más de tan bueno siempre me decía a mí un profesor que era 95% de 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 aspiración y 5% de inspiración ¿no? o sea sí es verdad mucho trabajo me gustaría comentar dos cositas sobre lo que has comentado sobre los chavales yo todas las semanas veo un chaval de 17 años que hace mejor fotos que yo por el mundo lo veo y si me digo lo mismo si me como su corazón seré más joven y aprenderé y seré sus fotos digo la misma presión más es tipo que era un blog que se llame me como su corazón e ir reseñando todos los chavales jovencitos bueno como hasta me gusta me como su corazón y dedicarnos a poner hasta a todas las nuevas promesas ciertas que algunas aguantan otras se queman pero bueno aquí en España hemos tenido alguna que ha aguantado y la verdad que cosas muy interesantes sobre lo de la cantidad de brutal de imágenes cierto que como comenté antes como se ha comentado se aprende practicando nunca tenéis miedo de practicar nunca esperéis a ese momento de mejor domingo me da razón en esto a mi me gusta el cine como hobby en el sentido de como se pueda decir me gusta me gusta hacer vídeos festivales y demás y muchas veces cuando me viene gente diciendo no es que no he podido hacer mi gran película no he podido ser porque aún no tengo los medios yo digo coño coge a alguien y graba o sea graba en fotografía es lo mismo a mi alguna vez he necesitado un asistente para algo he dicho típico en facebook por favor necesito asistente necesito asistente para tal día necesito que tenga coche y sea para iluminación empieza a llegar a los currículum hola yo es que hice fotografía hace 10 años y luego me dediqué a tal y yo me quedo por favor enséñame fotos enséñame fotos dime estas fotos son mías estas fotos las iluminé yo en vida igual el envidio a mi he pasado una vez con gente me he dicho oye el vi con elito cámara para tal cosa y no te digan oye mándame tu currículum no te digan mándame tu reel mándame lo que has hecho o sea haz cosas y luego enseña sobre todo practicar 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 hacer todo lo que podáis y pero muy importante editar por favor editar no es solo sentarse y hacer photoshop editar es coger esas 300 fotos que has hecho esa sesión y decirte a ti mismo si esta foto la hubiera hecho otra persona me gustaría o sea cortar ese nexo ese nexo que tenéis con vos trabajo de son mis fotos como son mis fotos tienen que ser buenas no mirar de forma objetiva y decir cuáles son realmente buenas cuáles puedo enseñar que tal no sé cuál será el ratito mis compañeros yo digo que cuando empecé la fotografía de 100 fotos salvaba 20 y decía que bueno soy ahora de 100 fotos salvo una y digo joder lo que me falta por aprender vale una frase que una vez fue aquella de tu mejor foto disculpa eres tan bueno como tu peor foto subida mejor tenéis un portfolio que sea y nunca van a jugar por vuestra mejor foto van a jugar por la peor lojor de un portfolio y ese día subiste una foto horrible porque hoy tengo que subir algo subo esa foto a lo mejor un día alguien que puede dar un trabajo llega a tu portafolio me un par de fotos y dice joder esta persona sale de repente llega esa y hace pestaña X vale o sea hay muchas fotos sí pero intentar quitar y solo subir las buenas y respecto a la gente que hay un mire de foto por internet intentar seguirte a la gente hay muchas gente en Facebook y demás que gente los buenos fotógrafos en Facebook por ejemplo suelen compartir fotos buenas decir oye esta gente me gusta y lo comparte seguirte a esa gente en Twitter por ejemplo hay muchísimos fotógrafos o cuántos gustan a buscarlo en Twitter que a lo mejor se dedica cuando le gustan las fotos de alguien compartirlas y tendréis trabajo privado tendréis a alguien que os esté diciendo fotos que os gustan y si os gustan las fotos de este hombre pues si no te gustan las fotos de ese con las imágenes filtraje y veréis cosas interesantes para no tirar delante de internet en plan de todas las mierdas que hay pues un poco de filtro pues como se dice en televisión hace muchos años el tiempo es tirano y ya tenemos que dejar la sala les agradecemos la presencia ha sido un público maravilloso y agradezco también el panel que he tenido aquí que el gusto de presentar que son dos profesionales estupendos los esperamos cuando es la próxima cita haz tu publicidad por favor bueno si mañana tenemos citadas a lo que son modelos y las agencias de modelo los esperamos mañana también a estar por aquí muchas gracias 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 gracias